No tengo teléfono, ni internet, ni televisión, ni rango. Mi mundo es muy sencillo, Leila. Necesitamos acceder a la base del algoritmo para evitar el núcleo del protocolo de la sana. Eso no existe. Pero da igual. Tienes que parar. No es real. Sé lo que es real. Eres joven. Te ha pasado algo. Y no puedes discernir entre lo real y lo irreal ahora mismo. ¿Cuánto necesitamos para creer en algo que no existe, Robianos? ¿Cuánta resolución hará falta? ¿Cuánto campo de visión? Pero, ¿y si percibir otros mundos no tuviera nada que ver con esto? Con el mundo encerrado en sus casas, los eventos culturales, las ferias industriales, los conciertos, ¿cuánto de ello podríamos disfrutar estando pero sin estar? Bueno, hoy, cabalgando las llanuras de estas esferas virtuales, estaremos con vosotros, David, de Bespawn. Hello. ¿Qué preferirías, otra semana en cuarentena o pasar una tarde con Jeff? Pregunta complica. No tengo duda ninguna. Vamos, un mes en cuarentena. Muy bien. Gabriel, Rey Manta, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Los prados verdes son ahora más verdes que antes o no? Muy verdes, pero yo escogería pasar una tarde con Jeff. ¿También? Sí, no. Eso puede ser. Puede ser que llevamos ya un buen tiempo aquí metidos. Harold estará con nosotros también. Ramón, ¿qué es lo primero que harás tú cuando salgas de la cuarentena? Bueno, yo necesito salir ya. Necesito andar. Necesito salir a donde sea. Muy bien, bueno, pues hoy también está con nosotros Iker de Prismo VR, el profesional detrás de todas las locuras virtuales que veáis, y si no en los telediarios, y si no en alguna empresa. Todo ahí está detrás. Iker, ¿cómo llevas el encierro? Y esto no va con segundas, aunque podría irlo. Muy buena, Óscar. Bien, bien. Se llevan adaptándonos. Bueno, y yo soy... Siendo rápidos en el cambio. Sí, señor. Bueno, yo soy Óscar, ya me conocéis, a punto ya de empezar con lo más importante de esta hora virtual. Que sabéis que da igual que estemos en casa, encerrados o que estemos fuera, el mundo virtual no para, va a tope siempre, hay millones de noticias, cosas que nadie os va a contar, salvo el podcast oficial de Real o Virtual. Y para empezar, Ramón, como siempre, cuéntanos ese filtro que has puesto a lo más importante de toda la semana. Pues, pues, como siempre hacemos, tenemos aquí el bloque de hardware del que siempre empezamos a hablar y, nada, como indicas, siempre ocurren cosas. Es verdad que hay semanas en las que parece que no hay nada, pero depende de nuestro interés, pues, puede ser más o menos interesante. Y en este caso, pues, como os digo, vamos a hablar primero de hardware, como siempre solemos hacer. Y la primera de las noticias de las que os voy a hablar es del Kickstarter de VR Ears, que es la empresa Rebooth Reality, que también tienen un producto para Quest, que es una batería que se coloca detrás y te mejora también el confort, aparte de la autonomía, ¿no? Y esta empresa, pues, ha lanzado una campaña de Kickstarter para unos auriculares fuera del oído, como los de Valve Index, que se pueden conectar a cualquier visor con unos clips intercambiables, se pueden adquirir desde 83 euros, si apoyamos la campaña, y la entrega está prevista para diciembre, aunque tiene una edición grabada láser que es más cara, que llegaría en noviembre, y ya han cumplido el objetivo de 28.000 euros, cerca de 28.000 euros. Y nada, son... Bueno, como tienen sistema activo y tal, hay que conectarlo... O sea, tiene una batería que dura 8 horas, según comentan, te dando autonomía. Y, bueno, lo que sabéis es eso, la diferencia de en vez de llevar el auricular dentro del oído, es que al estar fuera se supone que aprovechar nuestra anatomía natural de la oreja para tener una experiencia más inmersiva. Pues al final, en la vida real, el audio... O sea, el sonido no llega desde fuera, ¿no? No desde dentro directamente. ¿Qué os parece este dispositivo? Me gusta esa explicación. No viene desde fuera, viene desde dentro... Sí, bueno, tú eres técnico de sonido, puedes poner ya los puntos sobre ahí. Yo creo que esto son cosas muy raras, ¿eh? O sea, esto no viene... No sé, me suena, y con perdón, pero me suena un poco a Magic Leap, ¿no? A esa forma de... Te voy a vender cosas que existen desde hace muchísimo tiempo y que no tienen absolutamente nada de raro, pues te lo voy a vender como si fuera algo súper especial y... No sé. A mí esto, yo qué sé, el que mejor ha hecho esto ha sido Index. Es el que cambió el paradigma de cómo podemos llegar a escuchar algo con unos altavoces especiales y con unas técnicas que llevaban ya unos años, pero, bueno, eran muy localizadas y solo se utilizaban en grandes conciertos, en momentos muy puntuales. Y el acercar esa tecnología a visores virtuales es genial. Esto no tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, no sé. David, tú que le das mucho a esto, ¿tú crees que...? Es que se están diciendo últimamente cada tontería con el tema del audio. Sí, ¿no? Yo la verdad es que lo estoy... Estoy deseando probar, por ejemplo, que no sé si... Pero ahora ha sacado, ya sabéis que NVIDIA ha sacado el tema de cancelación de ruido para los que tenemos RTX, en fin. Yo quiero probar todo eso porque es que se habla de cada cosa. Yo todavía quiero ver el tema del ray tracing en sonido, este que van a aplicar a las consolas. O sea, a mí me parece esto como, yo qué sé, una cosa... Yo estoy... Yo soy bastante escéptico, ¿sabes? Otra cosa es que el precio, pues no es muy caro, ¿no? Estamos hablando de 83, ¿has dicho? ¿Qué es el precio? Depende de... Sí. Ese era el early bit que había ahora mismo disponible. Es posible que a lo mejor cuando esté escuchando esto ya se haya agotado y sea un poco más caro, pero a partir de ahí. Bueno, pues no es caro. Vamos a ver, para unos auriculares... Pero que simplemente digan eso, que son mejores auriculares que, por ejemplo, los de Quest, que tampoco hay que ser... Tampoco es muy difícil, ¿sabes? Y ya está, y no me vendan la moto de que, yo qué sé, de que vayas a curar el coronavirus con los auriculares, ¿sabes? Que es que, de verdad, yo a veces pienso que se le va un poco la pinza a esta gente. También es cierto en la sociedad que vivimos, ¿eh? Es la sociedad donde tienes que hacer la pirueta triple y cuadriple para que la gente diga, oh, qué guay, me lo compro, ¿no? Yo creo que también, en fin, está esa situación. Pero de partida... Pero hay un apunte, porque al final, para aquellos que estén buscando unos auriculares integrados, hasta hace poco teníamos Mantis VR, por ejemplo, para PlayStation, de la empresa Bionic. Y es otra solución más, o sea, que son un accesorio para no tener esos altavoces de RFS, por ejemplo, o la opción de... Bueno, PlayStation VR son unos auriculares normales, ¿no? Dentro del oído. Mira, esta pregunta va para Iker. A ver, vosotros que estáis todo el santo día lidiando con cacharros, cientos de cacharros, con usuarios que no tienen ni idea, porque son gente de, yo qué sé, de cualquier empresa que quiera hacer una demo o tal, ¿tú te pondrías un cacharro que tienes que cargar, además de cargar en las quests, además de cargar los mandos, ¿un cacharro que se te puede acabar en medio de una esta? ¿O os aporta algo en el mundo profesional este tipo de inventos? Si lo orientamos directamente a la experiencia de estos últimos cuatro años ante las necesidades, o más que las necesidades, lo que luego te devuelven, lo que quieren conseguir sería un no rotundo. Todo lo que sea complicar la operativa, todo lo que sea tener que poner a pensar a gente que normalmente tienen, que son de rotación, es decir, no tienen una persona o un equipo específico siempre atendiendo, y me estoy refiriendo más cuando lo tienen que activar en eventos, en encuentros, en ferias, no que esté en sus oficinas, en un espacio físico quieto y que su propio, vamos a decir, equipo lo vaya a atender. Entonces, cuando estamos hablando de, vamos a decir, de operativa, a nivel operacional, te digo que cuanto más simple sea todo, mucho mejor. Más en los momentos iniciales, y fijaos que ya han pasado cuatro años, en los que estamos con esa adopción por parte del mundo profesional de las soluciones, de la realidad virtual, para dar experiencias o acercarse más a su público objetivo. Vamos, simplificándolo, no. ¿Qué pasó? Gabi, ¿tú con cable o sin cable? ¿Los auriculares? Yo no subo. Los auriculares son imprescindibles para disfrutar de una experiencia en realidad virtual completa. Yo en su día, pasar de estar con las HTC Vive, de tener o no tener la audio strap esta de luz con los auriculares, fue como la noche y el día. Las cosas a mí se me quedan cortitas de sonido con la solución que tienen. Y ponerme unos auriculares externos colgando el cable, pues me parece un poco lata. Entonces, a mí esta solución me parece buena, pero eso de que tenga una batería que dure ocho horas, tampoco lo compro. Estoy harto de cacharritos que hay que cargar en la batería. Es que ahora mismo tengo en casa cargando las pilas recargables, cargando el libro electrónico, cargando el móvil, cargando auriculares, cargando las Ques, por Dios. Te van a meter un sablazo a final de mes que vas a flipar. Pues eso, pues eso, no, no. Con batería no me... O sea, yo lo vi y dije, mira, qué bien, para las Ques, bueno, 100 eurillos, 83, bien, uf, ocho horas de duración, batería, ya, torcí el morro. No, no me convence. Bueno, pues, Robianos, como veis, una encuesta más de Real o Virtual que tira por tierra un invento. Bueno, yo si puedo aportar mi parte más personal, yo para un uso personal, simplemente por estar cercano a esas cosas que comentabais, de si encaja o no, tiene más marketing que utilidad, podría darles una oportunidad, pero solo por eso, por esa parte y esa vena... Son 84 euros de oportunidad, ¿eh? Bueno, hay que dar también oportunidad a los locos creadores. Fíjate, nosotros, en los entornos, yo recuerdo, y como apunte, Kickstarter o IndieGo, son plataformas, al final, de gente que, con mucho que veamos, mucho marketing, intenta abrirse hueco y dar una oportunidad a sus ideas a través de nosotros, ¿no? Los early adopters. Yo conocí así a Bitwix y a otros grandes, vamos a decir, hoy, no referentes, pero sí que se han hecho un hueco en la industria y que empezaron por aquí y que gracias a oportunidades de 85 euros, pues pudieron luego o reorientar su idea o sacarla adelante. Entonces, a nivel personal, podría darles, es verdad, como dice Gabriel, que es un coñazo, las baterías y demás, pero bueno, si prometen la experiencia que dicen y únicamente para las Quest, porque, como dice el AudioStrap, el AudioDeluxe o si tienen las Vice Pro o cualquiera, ya lo tienen integrado, les daría una oportunidad. Título personal. Muy bien. O sea que has venido a hacernos sentir mal. Bueno, pues venga, estamos contigo. Una oportunidad para los creadores. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Venga, vale, pues que nos la manden y le hacemos la review y se la haces tú, Iker, ¿vale? Venga, hecho. Perfecto. Bueno, también es otra cosa, yo sigo esperando cosas de hace dos años y medio. Siempre tienes esa parte de Kickstarter de, bueno, que llegue y que salga adelante, porque te encuentras luego muchas barreras, sobre todo estando en España y veo que es un proyecto americano. A nivel de distribución, se encuentran luego con la parte de que llegue. Claro, claro. Bueno, pues cuando llegue, Robia, nos contamos quién de nosotros tenía razón. Pues nada, seguro que tiene su público y nada, ya como dices, ya a ver si podemos probarlo. Y otra noticia más del tema hardware, si recordáis ese prototipo que se filtró en la propia documentación de Oculus, que era del mar, pues ha salido otra información, digamos que un desarrollador, Gerald McAllister, de RGB Scams, encontró referencias a los controladores Jedi, que estaban relacionados con este prototipo que digo, del mar, en uno de los últimos firmware de Quest. Y bueno, según investigó BloodVR, examinando los archivos, pues esto es lo que comentan ellos, que llegaron a ciertas cosillas que detectaron, como que por ejemplo, iban a tener los mismos controles que Toast, en cuanto a los botones, etcétera, que iban a tener una unidad inercial, la EMU, con menos ruido, que iban a tener un nuevo sistema áctico, aunque no entraban en detalles, que también iban a ser capaces de encontrar con esos sensores capacitivos para cuando acercas el dedo al ritmo en los touch y la aplicación sabe, puede cambiar el modelo de las manos y en teoría que el refresco para el tracking irá al doble de frecuencia que en Quest y Reefese. Todo esto, ya os digo, es información que Oculus no ha dicho nada y puede ser que se les haya escapado con esa actualización, lo que podría significar que este Jedi sea una mejora de los controladores de Touch para un futuro visor que en teoría pueda ser un nuevo Quest o un nuevo híbrido, ¿no? que, bueno, Quest ya te permite conectar al PC pero puede ser que sea esa nueva generación no sabemos nada realmente pero, bueno, yo os pregunto a vosotros si creéis que realmente va a ser un sustituto de Quest o de esos Touch hablando ya del Jedi este. Hombre, claro, si esto se sabe pasa siempre, ¿no? Cuando empezábamos a saber del Santa Cruz antes de que saliera Santa Cruz en 2016 enseñaron el prototipo. Claro, pero antes ya había gente por ahí que decía que había visto una cadena que ponía no sé qué en no sé dónde. A ver, tú cuando haces un SDK cuando haces los firewalls cuando haces todo el software que está detrás que te va a permitir programar esos equipos ya tienes que empezar a inyectar muchas variables y muchas cosas para que no te pille el toro con lo cual se sabe. O sea, ¿que le van a llamar Jedi? Yo creo que no porque los abogados le van a estar esperando en la puerta, ¿sabes? Entonces, le llamarán... Hombre, lo de Del Mar me suena como Café Del Mar. Me suena un poco... Son los prototipos, los nombres de Sara de Santa Cruz. Anda, que no hay cosas, ¿no? Del Mar. Es que te baja el hype. No sé, Del Mar. Yo tenía aquí al lado un sitio que hacían sardinitas muy buenas que se llamaba Del Mar. Entonces, no me mola... Ya podías ponerle algo cibertrónico, ¿no? Ponle algo... Pero como es la moda, son nombres de playas de California, si no recuerdo mal. Lo que suelen usar. Los playas de California, los montes de Estados Unidos con el Josh Smith, con todas esas cosas de Apple. Chicos, es como si aquí le ponen venidor. ¿Sabes? Hacemos una gafa y le damos venidor. Mal. Pero bien. Oye, guay. Los mandos... Yo me esperaba algo como los ET estos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Y ti? ¿Cómo se llamaban? Sí, sí. ET, sí. Los que hablamos la semana pasada de... Eso, más... Más... Porque lo hablamos... Lo decía el lunes en Virtual Pixel que el mando modifica la experiencia y te da la posibilidad de acercarte a los mundos virtuales o a la aplicación de una manera distinta. Con lo cual, la primera limitación del mundo virtual ya te lo está dando el mando. Yo los mandos, botones y estas cosas no me acaban de gustar. Prefiero que sea todo más capacitivo, todo. Y que no... Si solo pudiera haber un botón que es el gatillo, vale. El resto, nada. Y el joystick, claro. Un joystick. No me quitéis el joystick. Pero bueno, a ver si alguien ve una foto. Meteros ahora cuando terminamos el programa de compilar el SDK de Oculus y nos mandáis lo que habéis encontrado. Pues... Nada, no sé si queréis decir algo más. Gabriel... Nada, es que serán unos touch 2 para la Quest 2 y ya está. Que la veremos dentro de tres años, cuatro o cinco o no sé. Bueno, este con S7 puede ser que digan mira, esto es del mar. Igual que Santa Cruz, digo que la primera vez fue en 2016 cuando lo mostraron. Entonces, podría ser ese puntazo de este evento digital que ya que, bueno, ya lo adelanto. El Oculus Connect, como es lógico también, pues va a ser digital. O sea, no va a tener ese evento presencial que, bueno, el año pasado estuvimos allí, estuvo Oscar y pues este año estaremos todos de forma virtual. Entiendo, yo imagino que ya compartirán detalles, no han dicho nada, pero imagino que nos podremos conectar. Y lo que digo, que yo esperaría que ya que se están filtrando estas cosas, que ellos mismos ya digan pues esto es lo que estamos haciendo y ya está trabajando desarrolladores con ellos y quien se quiera sumar, como han hecho, o sea, como hicieron con Santa Cruz en su momento. Los eventos, es inevitable, ¿no? Que todo esto se resintiera. Yo, lo mejor que puede pasar dentro de las desgracias que son, y luego hablaremos de eventos tanto con Iker como con David, pero lo mejor que puede pasar es la oportunidad que brinda una compañía como es Facebook Oculus con su VR que de pronto estoy obligado a hacer algo virtual, ¿no? porque eso les obliga a poner toda la carne en el asador, ¿no? Les obliga a decir es un evento virtual, yo me espero grandes cosas virtuales, o sea, me espero no un vídeo plano de algo, ¿no? Me espero un Horizons ya saliendo, poder entrar en cualquier sitio, un orgasmo virtual, espero que sea, porque si no, para eso, no, mal, también. Luego lo comentamos más porque si no vamos a abrir este tema y luego se os parece al tramo en el tema principal y damos caña. Y nada, para cerrar el bloque de hardware, Pimax siempre hace una actualización semanal de cómo va todo, ¿no? Y comentan que, bueno, mostraron la semana pasada el diseño de la sujeción de luz, el modular audio strap y también está apostando Pimax por este auricular fuera del oído, igual que Valve Index y lo que acabamos de hablar de VIA Rears, de Reboot Reality. Y nada, ya os digo, según comentan están haciendo el diseño y bueno, aquí algunos usuarios se han quejado porque Pimax lo mostró primero que iba a ser cerrado y hay usuarios que lo preferían y ahora pues parece que han optado por el abierto. Y nada, otra cosa aquí, también trabajan en añadir un modo de 110 Hz para el 8K+, están todo ahí testándolo y pronto esperan pues solucionar ciertos problemillas para lanzar una beta. 110, que raro, ¿eh? ¿Por qué 110? Me imagino porque no consiguen más para que sea estable, ¿no? No entiendo. Ya, pero no 110, ¿por qué no 110? 106 o 122, ¿no? Es que es, no sé. Bueno, un número tenía que ser, ¿no? Sí, también es. Y de todo esto le podrás hacer tú mismo la pregunta porque preparan un gran evento online según comentan en el que harán algunos anuncios especiales e información sobre todo la producción y desarrollo y ya sabéis los tres goales estos de Kickstarter, las cosas que llegarán como el seguimiento ocular y más cositas que, bueno, que todos los backers se llevaron por apoyar en su momento el Kickstarter y nada, eso ya compartirán. Quizá hoy que nos esté escuchando ya Pimas haya compartido alguna novedad más de este evento. Ya no se ha hecho nada. ¿Habéis visto la foto? A ver, sé que a Pimas le damos... Diseño industrial. Ya, ya, ya. Le damos mucha caña siempre a Pimas y perdonadme a aquellos usuarios y robianos que tengáis Pimas. Es verdad que se presta. O sea, es una compañía que se presta un poco de cachondeo. No va con cachondeo para los usuarios que sé que luego la piel demasiado fina. Pero yo veo las fotos y es que creo que Pimas le queda poco para que te manden una caja a casa con las piezas, los tornillos y te manden los planos para que te lo imprimas tú en tu impresora 3D que te la tienes que montar antes. ¿No? Y es Pimax do it yourself porque nosotros mejor que no. Lo dejo ahí si queréis hacer alguno... Nada que añadir. Vale. Nada, nada. Iker, estás más locos que tú, ¿eh? Yo te digo que estos están más locos. Pues nada, si os parece... Totalmente. Bueno, perdón. Nada, bueno, si os parece, seguimos. Abrimos ahora la zona de software y aquí alguna noticia porque sí que es verdad que han habido novedades. La primera de ellas, la 1.11 de SteamVR, que como Valve dice, incluye una serie de correcciones de errores y mejoras en el rendimiento del sistema. Como recordaréis, cambiaron la interfaz para hacerla más más bonita, digamos. Y bueno, hay una gran lista aquí de cambios, pero ya os digo, en resumen, es el que os he dicho, errores y mejoras de rendimiento que afectan, pues por ejemplo, el uso de la memoria y la GPU. También ponen aquí errores relacionados con Hardlight Fallage en el uso también de la memoria en ciertos casos, ¿vale? Y bueno, luego también por la parte de Oculus tenemos la versión 16 tanto para PC como para Quest. Y aquí lo más destacable que, bueno, nuestro compañero sello que no estaba hoy aquí, pues hizo un vídeo sobre ello que es el tema de la realidad aumentada con Quest y básicamente es porque podemos poner como entorno la vista de Pass Through, o sea, la que vemos con las cámaras en blanco y negro, el entorno real. Y la realidad aumentada es por las ventanas del entorno virtual, el menú universal, la biblioteca del catálogo, ¿no? o el navegador mismo, imagínate, te puedes poner el navegador y te pones a hacer otra cosa, bueno, no sé, bueno, no sé si la habéis podido probar o... Yo me quedo con el entorno de estación espacial, ¿eh? Que con lo que veo con el Pass Through, que tendrá su utilidad, pero las cámaras de Quest para ver el exterior pues dan lo que dan. Entonces, tampoco, en fin, yo encantado con que Quest vaya puliendo detalles y me vaya sorprendiendo, pero, bueno, esta última, última actualización como la de Steam, a mí la verdad es que no me ha dicho nada, no lo he encontrado mucha chicha. Iker, ¿a ti te parece interesante el tema del Pass Through de las Quest para poder explicárselo, ya que no se puede hacer programáticamente, o sea, ya que no puedes programar nada con el Pass Through porque está prohibido por intimidad, ¿tú crees que los usuarios en eventos que hacéis podrías decirle, mira, tócate un momento a la 100 con el mando y entonces ver lo que está fuera? ¿Les daría una seguridad que no tienen ahora el poder ver lo que ocurre fuera, el sentir esa presión, romper esa presión que tienen muchos usuarios de, ostras, me has puesto esto, no sé nada, me va a tocar alguien, me va a llevar un susto, sabiendo que puedes tocarte ahí un momento y ver lo que hay fuera? Pues es una pregunta, pero te voy a contestar con una historia, si te parece. Dale. A quien sí le parece fascinante es a los que compran la tecnología, es decir, a las empresas, a los directores de marketing, a los de experiencia, al propio CEO o al director cuando les haces esa, vamos a decir, rápida conexión entre mundo real y mundo virtual sin llegar a tocarse nada, simplemente haciendo el espacio, delimitando la zona de juego y haciéndoles el juego de sal y entra a esa velocidad casi inapreciable de trasladarlos del mundo real al virtual y el virtual al real. Es una cosa que les divierte mucho, les sorprende y les gusta. No sé si aplicado a los usuarios, tampoco hemos hecho muchas activaciones con las quests, no nos ha dado tiempo, prácticamente siempre ha sido con experiencias de PC, entiendo que les podría pues fíjate, te diría que no tanto, una vez que están metidos y también depende del tipo de experiencia, no creo que les aportase mucho salvando el que siempre van a tener esa sensación de indefensión o de qué me pasará o de vergüenza ajena. Ya, ya. A no ser que estuviese relacionado con la propia experiencia, entonces te digo, mira, se podría unir, pues podría ser muy interesante. Claro, pero es que no se puede, o sea, Oculus, Facebook, ya dijo en su momento que no podías, igual que no podías acceder a las cámaras de los sensores, acordaros los sensores de las CV1, que habrá robianos que todavía la estén usando, yo tengo por aquí los clavados en las paredes las cámaras, eran cámaras USBs y podrías haber accedido a ellas para hacer algo, pero eso está totalmente prohibido por privacidad, cosa que ahí hay una, un día haremos un programa sobre esto, ¿no? Privacidad contra capacidad de uso, SDKs, aplicaciones, ¿dónde están los límites? Pero bueno, eso se verá. ¿Puedo contar yo una cosa del pass-through de Quest? Venga. Que me ha vuelto loco. La actualización que hubo hace dos semanas de hacer un doble clic en el casco, tocarlo para ver el mundo real, me pareció alucinante, pero después me puse a jugar al Stormland que hay un update, un upgrade del robot que eres, que también te tocas el casco para activar un escáner. Es verdad. Entonces, yo estoy jugando al Stormland, me toco el casco de Quest y me saca al mundo real. Un escáner chulo, sí. Tengo que volver al mundo real y encima el juego me pierde la posición, el Stormland no supo jugar sentado y me pierde la posición y me vuelve a colocar de pie. Me tengo que ir al menú y volver a decirle a Stormland que estoy jugando sentado. Entonces, tuve que desactivar esta opción para poder seguir jugando a Stormland. Te tocas el casco y claro, actúa, pero en las dos partes. En la parte de hardware te saca al mundo real y en la parte de software del juego que te activa el escáner del robot en el mundo de Stormland. Me volvió loco, me volvió loco. Es algo que no estaba pensado. cuando hicieron un Stormland no estaba pensado en que te ibas a tocar el casco de las quests, el visor de quests para hacer otra cosa. Entonces, claro, lo tengo que desconectar. Cuando juego a Stormland tengo que desconectar el doble toque para ir al pastro. Es como curiosidad que en los detalles nadie seguro que había pensado en esto. Esto del doble toque es una buena idea, pues es una buena idea, pero tiene un pequeño defecto en un juego en concreto. Y si te digo que lo han pensado y que la respuesta ha sido que se joda que se compra la RFS, te digo que piensan así. Me voy a gualapó para venderlas. Vale, pero que usuarios, o sea, robeanos, usuarios en general. Iker, tú también lo sabes, estas reuniones se tienen. No hay nada al azar. Oye, pasa esto y ¿qué solución le damos? Oye, ¿y si les obligamos a que se compren la RFS? Pues matamos dos pájaros en un tiro. Puede ser. Joder, ¿por un juego? Que son muy retorcidos las empresas. Pero ya, ya, claro que sí. Que es más fácil desactivarlo, que no pasa nada. Vas a las opciones de quest, desactivas el pass through este y ya está, que está en beta todavía. No pasa nada. Efectivamente. Mira que fue. Ya está. Pero que lo han pensado, te digo que lo han pensado. Sí. Pues nada, pues precisamente la versión 16 de PC lleva mejoras de la estabilidad de Link para poder usar Quest con el PC y nada, ya lo habíamos comentado la semana anterior de esa PTC, o sea, de esa, bueno, la Public Test Channel que ya está para todo el público, o sea, para todo el mundo. Y nada, otro detalle aquí que Oculus ha anunciado que su programa Oculus Star ha superado ya los más de 2.000 miembros y para celebrarlo pues están regalando 25 dólares de crédito para la tienda de assets de Unity y que quien esté interesado pues solo tiene que rellenar un formulario y lo recibirá el código para canjear antes de fin de que acabe el año y nada, esto voy a saber tú mismo, Oscar, eres Oculus Star. Sí, señor, sí, señor, me voy a comprar por 25, oye, por 25 euros con la tontería, seguramente ahora mismo en el catálogo de Oculus hay juegos que se han gastado menos en assets porque hay algún juego que estás jugando y dices, venga ya, si te has sacado, si toda la habitación donde estoy costaba 10 euros en la tienda de toda la habitación, o sea, no habéis hecho nada vosotros. O sea que tú, Iker, también estás en el mundo de los assets y sabes la diferencia de hacer algo in-house que se llama, que es hacerlo tú mismo o comprarlo, ¿no? Sin romper en ideas, más o menos ¿dónde estaría vuestro por ciento en Prisma VR de in-house versus compro assets en no sé dónde? Guau, sin pillarme y contestándote rápido 99.1 por prototipar rápido con alguna compra que hayamos hecho o por ver funcionalidades porque siempre desde el inicio la idea fue hacerlo nosotros por el control propio de que se busca, ¿no? Y cómo se hace. Así, ¿eh? Ya habremos comprado cosas y cuando sacan, porque en Unreal suele haber cositas interesantes, gratuitas, pero más siempre con una intención de poder analizar y verlo, no tanto en aplicarlo. Te diría que un 99 igual ahora me está escuchando Juan, por ejemplo, que suele llevar todos los proyectos y me dice, ¿cómo que 99? ¿Quién? Pero sí, precisamente cuando tienes también un equipo y tienes los diferentes departamentos, al final, pues, siempre mola más hacerlo in-house por todo, por el control, por la optimización y lógicamente porque para eso estamos, ¿no? Para crear todas las ramas de ese juego, experiencia o producto que has reproducido. Bueno, pero somos conscientes que canta un puñado cuando estás en un juego y tampoco hay tantos, tantísimos assets, o sea, que lo ves a leguas. Se nota, se nota, sí. Bueno, pero también está bien otros, vamos a decir, estudios o gente que se junta y no ve otra forma de comenzar. Pues bueno, también tienen la parte en la que como usuarios podemos decir, pues lo que has dicho, Oscar, jolín, pero si esto está por 10 euros y es toda la habitación completa. Es verdad, es que es verdad, a 25 que parece que es muy poquito y no solo tienes objetos, tienes también muchas clases informáticas, o sea, tienes luego muchos scripts que puedes comprar de efectos, o sea, que es más allá, lo que pasa es que cuando estás en el mundillo, pues al final, sabes, esto es como te pasará a ti, David, que sabes las bases musicales que han utilizado en un momento dado, que han comprado y no las han hecho ellos, ¿no? Sí, pero es que ahora mismo está pasando como una comitiva aquí de, no sé si son los Reyes Magos o algo, pero está todo el mundo pitando. Ah, es que son las hostias que resistiré que viene. Claro, resistiré, madre mía. Debajo de los coches, meteros. Está increíble, hombre, genial, ¿no? Genial, un aplauso para, sobre todo para aquellos que están en primera línea y están desprotegidos totalmente gracias a la gestión de estos políticos de mierda que tenemos. Perdona, es que lo acabo de decir así, pero es que lo he sentido. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Que se aplauda a que se aplauda a que se ponga a resistiré. ¿Qué tendrá que ver? Pues no lo sé. Es que ahora, en esta época, en estos momentos no sabemos ni lo que hacer. Ya también lo digo, o sea que... Pues sí, también. Pero bueno, menos más que nosotros tenemos realidad virtual, ¿no? Eso sí. Ya se han ido, ya podéis hablar. Nada, pues... ¿Ibas a decir algo, Oscar? No, que le he preguntado eso a David y me ha respondido lo que le ha dado la gana. Exactamente. Ya hasta el otro día... Como ya nos conocemos... Pero como se lo hace, ya lo saben. Nada, que hablando de cosas para hacer, ¿vale? Pues por ejemplo tenéis ahora Oculus ha lanzado con... O sea, quiero decir, ha añadido en la Oculus TV los 15 cortos que hablábamos ya anteriormente del programa de Tribeca Film Festival que forma parte del programa Cinema 360 y están disponibles para Quest y Go y hay uno de un español que es Enrique Agudo se llama El Panteón de la Mitología Extraña, entiendo, ¿vale? Porque no sé, bueno, no sé si esa es la traducción exacta, está en inglés y nada, son 15 cortos que podemos disfrutar hasta el 26 de abril. Así que, bueno... Y sufrir. Bueno, es que yo sufrí con uno, o sea, hay uno que te advierten, va a ver usted imágenes violentas, tal y cual, por favor, no lo veáis. ¿El de Saturno? ¿El de Saturno comiéndose a su... No, el de Saturno mola, el cuadro de Goye, ese, bueno, da un poco de miedo, un poco de mal rollo, pero está bien. Bueno, hay uno que es un tipo intentando suicidarse de mil formas diferentes. Yo llegué a la cuarta o a la quinta, ya mi cuerpo no me... No aguantaba por menos. Es necesario eso. O sea, yo de verdad, la gente que programa eso o que graba eso, yo qué sé, tenía que estar penado. Sinceramente, tendrá algún valor artístico que yo ahora mismo desconozco, pero ver, en realidad virtual, como alguien se clava un cuchillo en el pecho, se vuelve a la cabeza con una pistola, en realidad virtual, os puedo asegurar que no fue nada agradable. Y en los momentos que vivimos, por favor, en los momentos que vivimos... Que a lo mejor a mí me pilló en un momento bajo, que luego vi otro corto de la llegada del hombre a la luna, muy bonito, luego uno de dibujos animados con un mensaje sobre la maternidad, que bueno, que no me pilla a mí de cerca ni de lejos, pero bueno, me vi tres o cuatro que eran interesantes. Este del español no lo llegué a ver, pero ya digo, hubo uno que ahora no recuerdo el título, pero bueno, o sea, vamos, un tipo intentando suicidarse de varias maneras, pero vamos, en realidad virtual ya cinco centímetros de tu cara, entonces no, o sea, señores, no. Bueno, pero tiene que haber de todo, ¿no? O sea... Hombre, a ver, el que has comentado tú ese de Saturno, pues es el dios Saturno devorando a sus hijos, que es un cuadro de Goya, bueno, voy a destripar el final, por favor, spoiler, bueno, al final te devora a ti, bueno, pero a ver, ese es un cuadro, está hecho al óleo, no es demasiado realista, pues bueno, aquel me gustó, le faltaba un poco de definición, un poco de... estaba un poco pixelado todo aquello, se veía, a lo mejor es porque lo vi en streaming, quizá hoy que esté ya colgado se pueda ver mejor, pero ese me pareció que como idea incluso para un juego de terror, con esos gráficos, con gráficos de pinturas negras de Goya, es como para apuntar una idea, desarrolladores, hacer un juego de terror basado en las pinturas negras de Goya. Me queda un poco folclórico, sí, pero vale. Es similar al que hay de Dalí, bueno, el de Dalí no es un corto, es una aplicación. Sí, es verdad. Es similar. Sí. Ya a raíz de estas, también lanzó Oculus Decay, la clave o la llave, que es una empresa interactiva de 15 minutos, que recomiendan estar de pie, tiene movimiento por teletransporte, y según aparece en su descripción, es una experiencia de realismo mágico que nos lleva a un viaje a través de los sueños que enfrentándonos a retos y decisiones difíciles que nos llevan a un impacto de revelación. Es gratuita y está también en Quest, ¿qué dices? ¿que la has probado? Y en Rix también. Bueno, me lo he pasado, me lo he pasado entero. Bueno, has jugado, la has vivido, ¿no? Bueno, eso de jugar, a ver, eso engaña un poco, ¿no? La comunicación, la tienes que cuidar más la gente, porque engañar no es bueno. Ahora, ellos mismos en su ficha ponen, no es un videojuego. Claro, te estamos engañando. Claro, que eso es un engaño, porque sí es cierto que puede interactuar, pero no es un juego, es una experiencia visual donde interacciona, aunque no implique un cambio en la narrativa, ¿vale? Y luego es cierto que lo que cuenta es mejor que nadie diga nada, ¿vale? O sea, no quiero decir nada. Es gratuita, así que, bueno, es de curiosidad. Pero es tipo de esa, del suicidio este que hablabas, ir de clavar. No, 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 es interesante, aunque al principio cueste porque un poco, a mí me resultó un poco pesado, pero luego me cambia un poco. No quiero contar nada más, pero creo que es necesario que lo... No, no cuentes que yo la tengo descargada pero todavía sin probar, no cuentes. ya sabes. Bueno, eso lo digo que es necesaria, necesaria, ¿vale? Son 15 minutos a lo que ha dicho Ramón, no lo puede hacer en un suspiro y es interesante. Ahora, otra cosa que os guste o no te guste. Un día tenemos que hablar, tenemos que hacer de cine, ¿cómo sería vivir ciertas películas? O sea, yo como me había dicho, por ejemplo, esta, el Asef Gai Chudaiin, que es el corto este que habéis hablado de esta hora de Tribeca, es incómodo, ¿no? ¿Cómo sería vivir en películas, no sé si habéis visto algo de Yorgos Lantimos, de La Langosta, La Langosta, hostia. ¿Sabes? Películas súper, súper incómodas que te dan ganas de, joder, es como darte una ducha después, ¿no? Porque estás ahí como, ¿cómo sería vivir una película de Wes Craven con tanta sangre volando por todos lados? Sería una manera distinta de enfocar las sensaciones que te transmite el cine, ¿no? Por eso, cuando habéis dicho de, jo, es que claro, un tío que se esté suicidando, me ha parecido, ya solo con eso, interesante como propuesta. ¿Que tienes que estar colgado para hacerla? Sí. Bueno, pero si no recuerdo más, también un poco de, en el cine no se ha inventado nada, y esto un poco también en esa línea, creo que era irrompible, no sé si era irrompible la película, a veces se llamó así aquí en España, que era esta película que contaba hacia atrás una violación que se tenía a Mónica Bellucci, que era la actriz principal, y Vicent Cassell, que fue su marido, en ese momento era su marido, pues el protagonista, y es una película tan violenta y tan dura que no sé si lo hacían para un poco conseguir ese, bueno, ese llamamiento a los medios hay un poco, porque el ser humano es así, es un poco ver un suicidio, hay un tío suicidándose 20 veces, pues ya hay gente que entra, el tema de las películas en NAV y todo el rollo, entonces no sé hasta qué punto, ¿no? Pero hay que, hay una asignatura pendiente todavía en la UBR. además, perdona, Oscar, lo que has planteado es espectacular en el sentido que claro, la UBR hace que esa experiencia que son un poquito de mi punto de vista que dejan mucho que desear, suban de nivel, o sea, ver una película SNAP en VR, hostia, joder, claro, o sea, digo joder, pero ¿qué creéis? ¿que no lo ha pensado ya gente? Bueno, es la que la mixtinidad, ¿no? Echar a Nicolás Kei como la peli esa que hizo buscando a esa gente para matarla. No tengo nada en contra de los productos audiovisuales incómodos, o sea, a mí me gustan y los veo, que es como cuando juegas un juego de terror o ves una película de terror que sufres, la película que cuentas de la violación de Mónica Bellucci es irreversible, 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 esa tiene dos momentos muy muy duros, muy duros, el momento de la violación y otro que no voy a contar, muy muy duros, pero a mí como película me encantó y de hecho, pues bueno, me he visto todas las películas de ese director que suelen ser duras y no para todos los públicos, pero quizá fue este fin de semana que no tenía yo el día pues para ver un tipo suicidándose siete veces en la virtual, oye, a lo mejor lo veo, no sé, cuando ya estemos en confinamiento con otro espíritu y al final resulta que no lo termine de ver, a lo mejor al final es un canto a la vida y yo lo he dejado a los cinco minutos. De aquí a una semana te lo estás viendo. Sí, yo soy un poco cabezón, me suele gustar terminar de ver las cosas que empiezo, me termino hasta los juegos malos, hasta los que no me están gustando me los termino. A mí eso no, bueno, a veces me pasa, me ha pasado hace muy poco con Devil May Cry y el 5, que ha sido un poco como diciendo así, lo gráfico muy bonito, pero normalmente no, yo corto de raíz porque si no, es que no tenemos tiempo, yo le iba a decir cuando Ramón ha dicho todo el tema de los contenidos, imaginaos las películas, plataformas, que tenemos, que estamos de alta, de cine, de TV, de todo, no sé si os da tiempo a vosotros ver todos estos contenidos porque es que yo, la verdad es que es imposible y eso es que estamos en casa, pero vamos, ahora mismo, a mí me resulta imposible. Hay que subcontratar, yo voy a contratar a uno que venga aquí y le dé el play y luego me las cuente. No, me diga si de verdad tengo que verla, o sea, que me equilíbete, que me filtre, o sea, están las reviews, están los analistas y luego están en la lista privada. Oye, te vas a tragar el bodrío este cuando termine, ¿me la veo o no? Ahora, como me la vea y sea mala, te crujo. Eso se llama amigo de confianza, que tenga tus mismos gustos. Bueno, sí, se llama un esclado. O desconfianza, yo tengo uno que es de desconfianza, que todo lo que le gusta es el que no me gusta. Ahí está. Bueno, pues cambiamos de Tercio y hablamos de juegos, juegos, Resolution Games. Si os acordáis, en el programa anterior hablaba de que había ahí una noticia de la que no podía hablar, pero que, bueno, me decepcionaba un poco y es el anuncio de Resolution Games de su juego Blaston, un shooter competitivo. Y vale, ahí va solo la decepción por el tema multijugador, porque parece que no está siendo ese pilar que, bueno, ya visteis Space Junkies que ya lo comentamos la semana pasada, la misma Ubisoft, pues ahí se quedó con su juego y no consiguió nada. Entonces, esta empresa que ha hecho bastante juego más casual y ahora está haciendo una apuesta con una nueva línea para más hardcore, digamos, de hecho, ficharon a Mike Booth, que es el creador de Left 4 Dead, que luego lo compró Valve a la empresa Tartelrock y, bueno, están haciendo este shooter competitivo, multijugador y que llegará este año. No han compartido las plataformas y, nada, no sé si os pareció también un poco a mí que os quedasteis un poco, os esperabais otra cosa, ¿no? Os esperabais otra cosa. En mi caso, me he esperado otra cosa. Eso lo digo sinceramente. Es una cosa de esas que te preguntas ¿qué aporta? Que eso es algo que yo creo que está en el speech y eso, Iker, tú que vives de speech, yo creo que la primera pregunta que se hace o que os haría yo o que me haríais vosotros si viniera a venderos algo es ¿qué aporta esto a lo ya hecho? Que es la pregunta que Carmack le hacía a toda la gente que le ponía su juego en la Connect. La primera siempre era ¿y qué aporta esto? y claro, había gente que miraba el techo, otros que decían espera, porque... Y ahí ya... Es que mola. Claro, es que fuera. Entonces, Blaston, ¿qué ofrece diferente a lo que hay? Está por ver, porque yo en el tráiler es cero goma. Teaser, teaser. O sea, bueno, peor teaser. Es que el teaser no deja ganas de ver más que ni siquiera es atractivo. Los gráficos no... O sea, les deseo toda la suerte del mundo, ojalá sea un proyecto que nos sorprenda, pero lo poco que hemos visto hasta ahora y la idea en sí, vamos, creo que no nos atrae a ninguno de los que estamos aquí. Tienes que salir más de casa, porque está muy negativo, este podcast está muy negativo. Todo lo que veis está muy mal. Son ya muchas semanas ahí, confinados. Dentro de dos semanas el podcast de rock va a ser una mierda, chavales. Ya está. ¿Sabes? Música Seguro que sale ahora algún título que me haga pensar lo contrario. Pero este en concreto... A ver, de momento no nos llama, esto depende de cada uno, pero que no quita que luego nos saquen un trailer y luego el juego sea divertido. Quiero decir, ya veremos y yo tengo esperanzas en Mike Booth a ver si realmente se le ocurre algo ahí que sea tipo Leford. Podría ser algo... Yo voy a hacer una pregunta. El otro día es que estuve en un podcast de los que nosotros hacemos de música de cine. Bueno, que metemos de todo ya, ya no hay música de cine nada. Y entonces estuvo invitado un dibujante español de cómic que es Kenny Ruiz y claro, estábamos hablando de Star Wars y un momento estábamos criticando Star Wars para variar sobre todo en las últimas pelis y entonces él nos paró y nos dijo oye, no, si es que el problema es que vosotros nos dais cuenta y ¿cuál es el problema? El problema es que nos hacemos mayores y nos quedamos así bloqueados diciendo hostia, pues puede ser verdad. A ver si es que es algo generacional porque a mí el Fortnite y todas estas rollas del juego así que no tienen como un hilo narrativo a mí o los casual que tú dices o que se conocen vamos, normalmente así como casual a mí personalmente es que no me motivan a ver si es por el tema generacional o yo que sé, no sé, puede ser algo debido a eso o qué. Pues mala pregunta si lo haces porque aquí hay alguien pero tenéis que decir sí, tienes razón, somos novios o algo así. Por edad completamente de acuerdo. claro. Puede ser, puede ser. Venga, siguiente tema. Venga, pues seguimos, ya veremos. Resolution Games es una empresa que ha hecho bastante juego y bueno, como decía, casi todos casos Alacro, Angry Birds pero bueno, seguro que le deseamos mucho éxito y con ganas de saber más. Luego, una noticia, ya sé que cuando diga el nombre de la empresa vais a pensar qué tal pero bueno, según Superdata y lo digo porque Espera, que es que no tengo efecto de sonido aquí. Venga, sigue. A ver, dentro de la seriedad bueno, pues Superdata sigue aportando datos y sean más reales o no, bueno, pues al menos es su estimación, como siempre decimos. Y en este caso tiene que ver con Harley Fallis que comentan que en marzo el juego, el juego salió el 23 de marzo si no me equivoco y comentan que generó 40,7 millones de dólares por compra directa, ¿vale? Que no, esto es de gente que lo compró, no de aquellos que se lo regalaron y que lo jugaron 860.000 personas, cerca de un millón de personas. Y bueno, si hacemos cálculos con la cantidad de dinero que acabo de decir, los 40,7 millones, pues sale unas 753.704 personas que lo compraron en teoría si pagaron lo que era la precompra que eran 54 dólares y más de 100.000 lo tuvieron gratis. Eso con esa O sea, que 106.000 personas compraron las Index. Exactamente, o unos controladores que los pueda comprar suelto, no sé si incluso con las estaciones base también te lo regalaban, pero al menos con los controladores o el visor, o solo el visor, o sea, algo de Index. Una pregunta, ¿sabéis cuánto costó el desarrollo del juego? Muchísimo más que 40,7 millones de dólares. ¿Pero lo preguntas porque lo sabes o lo preguntas porque...? No, no, pregunto, pregunto porque no lo sé. Si no, lo diría yo, coño, a ver. Pensé que era el típico clickbait, ¿sabes? No, 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 yo soy directo, a mí no, yo no tengo... Pero si estos datos son reales, que menos de nada, quiero decir, esto salió el 23 de marzo, habrá mucha gente que lo comprara después de ver los análisis y la opinión de la gente, ¿no? Hombre, claro. Ya. Entonces... Con el análisis de Oscar y todos salieron en barrena para ganar la multa de estar en confinamiento y fueron a comprar juegos. Yo sé que está digital, pero imaginaros que fue así, así, ¿vale? Vosotros lo creéis. Que no está mal que casi un millón de unidades en teoría, ¿no? O sea... Y pocas más puede vender. Es que... Bueno, según dice Superdata, ellos estiman 4 millones la base de usuarios de PC ahora mismo. O bueno, más o menos. Más de la mayoría juegan sin VR con el mod este guay, Warry Page que me han sacado ahora. No. De todas maneras, un momento, un momento, un momento. Que no se se olvide que la noticia va alrededor de Superdata. O sea, Superdata es... Superdata significa es como los... Que rule, que rule. Significa que rule, venga. Los supercolegas. ¿Cuántos somos ahora mismo? Cuatro, ¿no? David, Ziquel, David, que rule, toma, pásalo, pásalo. Eso. ¿Cuánto pones? Cuarenta, no, treinta. Uy, no, pero esto es mucho. Venga, vamos a poner... O sea, estos tíos no han dado una en su vida. Sí. Con lo cual, está bien, es divertido hablarlo. De todas maneras, Iker, tú, si yo te digo que hagas una aplicación con un presupuesto de cuarenta millones de dólares, ¿a ti te hago polvo o te hago padre? Hostia, qué pregunta. Cuarenta millones. A ver, vuelveme a repetir. Si yo te contrato, soy una empresa que te viene y te dice Prisma VR, tengo un presupuesto de cuarenta millones de euros para que me hagas una... ¿Tú lo dejas todo, cogeros cuarenta y no te volvemos a ver? ¿O qué se hace con cuarenta millones ahora mismo en VR? Aquí no te puedo hablar de la experiencia. Te podría decir, hombre, estamos hablando de cifras y de proyectos que están tan lejos de nuestra realidad, de la nuestra, por ejemplo, de mi mente, por ejemplo, que sería el no saber por dónde empezar. Al final, como todo, me has definido de una manera un poco, vamos a decir, cercana a lo que suele decir, te meterías a esa locura sin tener esa base, pero desde luego que no te podría decir de una manera organizada pues se podría y lo organizaría genial. escaparme no, algo haríamos. Algo harías. 40,7 millones de dólares de presupuesto y te cuesta 25 dólares el asset en... te sobran todavía 40, para... yo qué sé, ¿qué puedes hacer ahí? Pues uf. Bueno, pero como decía Gabriel y cogiendo como, vamos a decir, referencia a los datos de Superdata que por lo que veo tenéis más información que yo por vuestros comentarios seguramente ha costado mucho, 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 mucho más. Sí, yo creo que estará en torno a 200 millones. 200 por año, sí. Yo creo que sí. bueno. ¿Qué es lo que gana este hombre, el Gave, en dos fines de semana especiales de esos que te pone especial de verano de tal? O sea, tiene que entrar ahí dinero. Yo me imagino como, no voy a hacer spoiler, pero ¿habéis visto Breaking Bad? Cuando abre el cierre del guardamuebles que tiene. no son billetes, son palés. Es un palé, o sea, a Gave le tiene que llevar un palé. Esta es la paga de la semana, dos palés de billetes. Claro, pues con eso haces lo que quieras. Está tardando en hacer a LIS 2. ¿Tú crees que le importará mucho el confinamiento a este? Mucho a que sí. Este, pues este, se habrá comprado medio Michigan, ¿no? Será suyo, o sea, qué maldad, no sé. Qué envidia. Pues a ver, sí, sí. Seguimos por aquí, bueno, voy a comentar un juego más que han anunciado que es la secuela de Witching Tower y es Witching Tower Heroes que viene, bueno, el equipo según comenta, en este caso, Daily Mile Productions que recoge toda la experiencia acumulada tras ser su anterior juego para hacer este juego ofrecer batallas más dinámicas y mejoras visuales para sumergirnos en este mundo de fantasía, habrá cuatro héroes, cada uno con sus características, su propio estilo de lucha, ya sea con espada, tiro con arco, martillo, magia y al igual que el otro juego tendremos que enfrentarnos a enemigos que son controlados, digamos, obedecer a una reina y nada, tendremos que salvar al reino de esta reina y nada, llegará el 29 de abril y en acceso anticipado para, de momento, para PC. Ya seguramente, igual que Witching Tower llegó también a consola, por ejemplo, a PlayStation VR, pues seguramente también llegue en su momento, pero de momento, como suelen hacer, primero haces anticipado y ya más adelante más. Y luego también Pixel Ripple que ya está disponible para todos los visores, aunque PlayStation VR llegará en mayo, según comentan. Y aquí, bueno, te ha encantado, ¿no, Gabriel? que... He tenido el placer de jugar a Pixel Ripple en 1995, el anterior, el 1989, me gustó, pero como suele pasar en casi toda la segunda parte de videojuegos, lo han ampliado, lo han mejorado, han pulido la experiencia y a mí me ha parecido un juego, quizá para los más viejunos del lugar, muy, muy imprescindible. Para los demás, a lo mejor, simplemente recomendable, pero para los que hemos vivido la época de los videojuegos de los 80, de los 90 y de los 2000 y la que nos queda, es un homenaje a los videojuegos precioso, divertido y original. Y original. Es un juego que recomiendo el anterior, recomiendo este y por favor que sigan con esta saga de videojuegos y que hagan un Pixel Ripple, pues no sé, 2001, un Pixel Ripple 2014 y que hagan un Pixel Ripple 2030 en el que ya sea la realidad virtual dentro de la realidad virtual dentro de la realidad aumentada, porque es una... Virtual Reality. Sí, sí. Es un juego muy simpático, es un juego muy simpático. Pues nada, antes de meternos en el tema principal, si os parece, bueno, voy a hacer una... Bueno, lo que suelo hacer algunos titulares, digamos, de otras cosillas que han pasado y que algunas... Me parece interesante mencionarlas, al menos, y ya al final, si queréis hablar de alguna o comentar algo de alguna o incluso a mitad, o sea, no os cortéis y me vais diciendo. Y bueno, hay una empresa que está preparando un juego que se llama Brazos The Witch que llegará a PC y es del género Metroidvania, que es una... Bueno, la verdad es que no es un género que yo estuviera muy familiarizado. Según se comenta, es un subgénero de acción-aventura basado en un concepto de plataforma no lineal y esto, bueno, Wikipedia. Repite, repite eso si tienes... Metroidvania. Bueno, sí, el Metroid, claro. Exactamente, el Metroidvania. Y el Castlevania... Claro, el Castlevania. Esos son los ejemplos, claro. Se pone... Es como el Metroid, ya está. Bueno, estilo Kronos, ¿no? O sea, el Kronos un poco en VR pero es más o menos ese estilo, ¿Cómo se llama esta de la bruja? El juego este de la bruja, ese sí que se aplica bastante, ¿no? Ese es el estilo, ¿no? Me estoy escandalizando que no sepáis lo que es el género de Metroidvania. Eso digo yo. A ver, hemos jugado a Metroid, todos hemos jugado al Castlevania 1, 2 y 3 y 4, pero de ahí a que se llame eso me trollen. Yo es que no tenía ese género tampoco en la cabeza, pero sí que conozco... Suspensos, claro, suspenso. Sigue, 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 sigue. Por eso, le ha puesto un 8 al Pixelripper con dos narices. Y porque no está doblado al castellano que si no le pongo un 12. Ya, pero tenemos que hacer un... Un día hay que hacer una casa rural y nos vamos todo Rob, todos los que hacemos reviews, nos tenemos que ir allí y discutir, discutir qué notas estamos poniendo en general, porque, porque, a ver, un 8,6 a Headmaster, tenemos que poner los raseros... O sea, hay una... Pero eres tú el que lo dice, el que le pone un 11 a un juego. O sea, empezamos la... Vamos a empezar, ¿no? Venga, vamos a empezarlo. Un 11, ¿no? Claro, pero estáis viendo, o sea, cualquier persona que entre en Real Virtual, pues son juegazos, todo. Y, hombre, Headmaster... No, 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 yo he puesto algún mojoncillo por ahí, ¿eh? Y ya en los gameplay, el penúltimo creo, fue el último. El penúltimo, sí, lo casqué bien, cascado, ese que no tengo ni idea de qué iba, era, yo qué sé, era una fumada o algo de eso, de lucha de... Bueno, eso sí a Gaby sí le gustó, pero yo no. Yo he puesto 5... No, bueno, a ver, yo se dejaba jugar, pero, en fin, a ver, prometía. yo he puesto 5... Yo he puesto 5 siendo muy generosos, que algún juego lo he suspendido, y también ha habido juegos que han recibido una calificación tan mala que hemos decidido no publicar análisis porque para qué. Hombre, pues anda que no mola, cascarle ahí bien, toma, toma. ni en septiembre. Es que es mejor que la gente no sepa ni de su existencia. Hay juegos que es mejor que la gente no sepa ni de su existencia. Bueno, de todas formas, Ramón estaba intentando decir esto, o sea, creo que lo hemos cortado. Nada, no pasó nada que se conozca también un poco por detrás cómo son las cosas, pero eso solo ha pasado una vez y es un caso muy raro. Y... Y nada, aunque, bueno, conocemos Castlevania y por eso viene este juego en el que, bueno, aparentemente, según comentan ellos mismos, tiene lugar en un castillo ficticio y somos un mago y según el tráiler que podéis ver, como siempre os vuelvo a recordar, que en la noticia del podcast tenéis todos los enlaces en el orden en el que los vamos comentando y, y bueno, combates de magia y en plan como Harry Potter podríamos decir, ¿no? Pero, pero bueno. Me parece que está, perdona Ramón, otra vez, el nombre es que no me acordaba, pero ya me ha, es el Witchblood, ¿vale? El Witchblood es un metrovania de estos y parece que está hablando de él, porque vamos. Yo no lo he jugado, pero precisamente no parece un género muy, al menos, sobre todo con este nombre, yo no, no es que no lo conocía. Ya, ya. Y nada, bueno, pues bienvenido sea cuando llegue porque todavía no tiene fecha, así que bueno. Y luego, pues como decía, sigo por aquí para adelante. ¿Os acordáis de Alloride, esa compañía que se dedica a llevar experiencias de realidad virtual en los coches? Sí. Pues ha anunciado el consejo de, digamos, un consejo para, no de administración, sino para el advisory board, que le llaman en inglés, ¿vale? que no sé bien la traducción al español, pero bueno, es como el consejo para, pues como gente para consultarnos de cara a las acciones que vayan a hacer en la empresa, pues cuentan con gente como Palmer Lucky, esto lo han anunciado este y más semanas, y también con los directores de películas de Marvel, como las de Endgame, que esto, David, seguro que a ti te suena. Sí, por supuesto. Y comentan que este estimado grupo profundizará en la relación de la empresa con la industria tecnológica mundial y asesorará sobre las oportunidades empresariales, en fin, y orientará sobre la creciente innovación de productos, en fin, bueno, Palmer Lucky, aunque sea dando consejos, pues va a seguir por ahí, también relacionado por esta parte, ¿no? Pocos, pocos, que de pocos, que de pocos, porque el pobre, no, Dios no le ha llamado por el marketing. Y bueno, luego, Bike for Infinity, la semana anterior hablábamos de descuento de la suscripción anual a 30 euros, ahora está a 60 euros hasta el 4 de mayo, que son 5 euros al mes, luego Pistol Whip, este juego arcade, digamos, maravilloso, sí, de música, también de disparos, recibe otra escena gratuita, Dark Skies, inspirada en una escena del juego Ninja Gaiden, luego Orbus VR, este M-Morph, que, pues va a recibir un DLC el 28 de abril y costará 9,99 dólares a través de su tienda dentro del juego y ofrecerá de 10 a 15 horas de juego en 4 minizonas. Y luego, una noticia que, bueno, noticia, un lanzamiento que ahí me ha llamado la atención porque lo recordaba de los botes de K2, a lo mejor aquí los que llevé más tiempo siguiéndonos o siguiendo la UR, os acordaréis de una demo tecnológica que salió que se llamaba Unreal Paris, no sé si os suena a vosotros o os suena. Unreal Paris, ¿no? No, bueno, por ello solo. Pues han lanzado Unreal Paris 2020, es gratuita y está en Steam y nada, pues la curiosidad al final es eso, una experiencia realista de un piso típico así de París con, bueno, para hacernos una idea y bueno, perdón, la verdad es que ponían que la habían lanzado y parece que ahora que según estoy viendo ahora mismo no está disponible todavía y pone próximamente. Así que bueno, ya llegará pronto. y nada, si no la conocéis, bueno, salió en 2015 la noticia, la primera, para que veáis tiempos del décado. Es que me, me, sí, sí, hombre, sí, sí, claro que sí. No, es que no la había pillado, o sea, no la había dado a la, claro, pero esto es una tontería, o sea, esto es como el, como era este, el Homestad. Homestad es otra, exactamente igual que esta, fotogrametría a tope y a fliparlo, pero vamos, es una casa, o sea, es un pasillo. sí, sí, claro, en su día lo flipábamos, en su día lo flipábamos con el décado, porque con una caja de zapatos en VR, ya me acuerdo que era una caña, Yo me di cuenta de que es universal, todos los baños del mundo están al fondo a la izquierda, todos los baños, está ahí, en todas las casas, aunque tengan millones de euros para hacerte una casa en París de alto standing, al fondo a la izquierda. Y nada, otra, dos noticias más, TeamViewer, que lo conoceré, esta empresa de, con su software, de asistencia para conexión remota, que te conecta y, pues, tiene una aplicación también para regla aumentada y la están ofreciendo de forma gratuita toda aquella empresa que esté relacionada con la salud por todo el tema de la pandemia. y luego también XR Health, que es una empresa que tiene una plataforma para temas de salud, para que profesionales, médicos, trabajen con ella y los pacientes estén en casa haciendo actividades, incluso sesiones de grupo con profesionales, pues, han recibido siete millones de dólares para ampliar la plataforma y, de momento, ellos, pues, están en Estados Unidos principalmente y tratan enfermedades como, o sea, para pacientes con Parkinson o incluso personas con cáncer de mama y, y nada, bueno, pues, hasta aquí todo esto y yo creo que es el momento, si os parece, de darle caña al tema principal. Iker, vete calentando que juegas. Venga, estaba, estaba, estaba estirando un poquito, eh. Bueno, como os habíamos dicho, este programa especial que tenemos aquí, Iker, Prisma VR, uno de los estudios más señeros de la realidad virtual en España y en el mundo, más locuras, más bananas, como le llaman ellos, hacen. Vamos a hablar con él, no solo de cómo está el mundo, el mundo donde se mueve el dinero de verdad de la realidad virtual, que es en el B2B que llaman, que se llama Business to Business, o sea, empresas que buscan que le hagan aplicaciones para poder hacer entornos privados suyos, que luego hay, luego hablaremos de cuántas cosas se están haciendo y se pueden hacer, ¿no? Pero, por poner el foco en algún lado, por empezar, ¿no? Hablar del mundo profesional, la Oculus Connect, el E3, el F8, de Facebook, el GDC, la Comic Con, el Burning Man, Primavera Sound, Eurovisión, ¿no? Todo eso, el Google Cloud, se ha ido a la mierda, hablando así en plata, ya no se puede celebrar por problemas, como sabéis, de seguridad y de salud, con lo cual, hay una cantidad enorme de eventos que están ahora como locos buscando una alternativa virtual, ¿de qué manera podemos hacer que esos usuarios que siempre han venido con nosotros puedan disfrutar de casi lo mismo, pero sin poder moverse de su casa, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy interesante la que se abre y en este caso en particular, vosotros, Iker, con Prisma, VR, hicisteis los encierros de San Fermín en VR, fue un éxito y además salió en su momento por todos lados y ahora, por desgracia, cobra más importancia por la cancelación de los San Fermines, cosa que además tú tienes muchísima experiencia en los San Fermines, audiovisual. ¿Tú cómo estás viviendo esto? ¿Tú impresionas y a bote pronto? ¿Sobre los San Fermines o sobre los eventos en general? Pues mira, a raíz de los San Fermines, ¿cómo estás viendo tú? ¿Qué puede ser, qué supone, primero, la cancelación de todos estos eventos para toda la gente que habéis trabajado en ello y si tú crees luego que la VR va a romper por algún lado por ahí? Yo antes de empezar os digo, me ha parecido muy bien el inicio de la presentación de este bloque, ¿no? Vamos a jugar, yo voy a jugar. Yo todo lo que diga va a ser siempre bajo nuestra experiencia y con esa intención, ¿vale? Voy a hablar serio porque van a ser cosas de empresa, pero también voy a jugar un poquito. Pues, ¿cómo lo veo? Yo te digo que las últimas dos semanas hemos recibido más llamadas que los últimos tres años. Somos duchos en la parte de experienciar B2B, pero durante estos últimos cuatro nos ha coincidido justo en nuestras estrategias, esa salida, ese time to market, porque ya veíamos que era el momento también de la realidad virtual y la tecnología en general y nuestro momento, ¿no? Como estudio, durante estos cuatro años hemos trabajado un montón, pero siempre con un principio, tú has dicho la palabra banana, luego si quieres la explicas para que todos la conozcan, ha sido siempre con una intención de hacer modelos mínimos viables, ponerlos y seguir aprendiendo. Durante estos cuatro años nos hemos dedicado mucho hacia adentro. Es verdad que hemos trabajado con grandes compañías, hemos hecho proyectos, pero siempre con esa orientación, porque han sido desarrollos propios que hemos licenciado, es decir, no hemos hecho nada específico o muy poquitas cosas para empresas ad hoc, hemos apostado por nosotros. Ese sería un poco el resumen. Entonces, en este juego al que me invitas, te diría, y retomando también, dos semanas o tres semanas de las que nos han llamado o nos han conectado, seguramente a otros estudios les habrá pasado lo mismo, para explorar y para preguntarnos de qué manera veíamos eso que acabas de definir tú muy bien, esa posible conexión con esas personas que vivían experiencias a través de los distintos eventos que se celebraban en el día a día y de qué manera podían seguir creando ese vínculo. No solo por la parte emocional, sino también por la parte económica, para cubrir de alguna manera algunas de las partidas presupuestarias en patrocinios o en acuerdos con marcas y poder seguir teniendo ese vínculo y de alguna manera tener también retornos económicos. Entonces, la sensación que hemos tenido, pues que si ya desde el inicio de lo que era el concepto VR para nosotros ya se estaba adelantando el futuro ahora, exponencialmente se ha acercado mucho más, porque les ha puesto en esa reflexión de guau, esta tecnología parece, porque sigue siendo una gran desconocida para ese mercado, estoy hablando, para los que nos llaman, ese gran desconocido. Y claro, pues podemos poner a un montón, a cientos de miles de personas ahora mismo con experiencias en realidad virtual y que vivan algo parecido. Eso os diría que es lo que no más nos ha llevado, pero sí es verdad que por lo menos están empezando a entender que gracias a la realidad virtual se pueden tener emociones mucho más allá de un consumo plano de un vídeo o un directo o un encuentro multitudinario en Zoom que se ha puesto ahora mismo a tope. Claro, claro, claro. David, tú que estás muy habituado también a los eventos de música, ¿tú verías tu evento retransmitido? ¿Alguna locura que se te ocurra de cómo harías tu evento alrededor de la VR? Y si quieres cuenta también tu evento que estamos aquí hablando que parece que es secreto, ¿no? Bueno, yo he estado 10 años haciendo un festival de música de cine desde la iniciativa asociacionista luego después desde la empresa y decidí que ya estaba cansado esto estoy hablando posiblemente de hace 5 años decidí que estaba cansado de tratar con políticos creo que ahora me entiende toda España ¿vale? Entonces en ese momento decidí ser contratado y bueno yo como soy del sur el sitio para mí perfecto era Málaga que ha sido como una especie de base cultural en Andalucía y ahora ya es del todo gracias a Antonio Bandera y su teatro El Sojo y desde un principio pues tenía relación con el director del festival de cine y bueno le planteé la opción de hacer un festival de música de cine y nos tiramos a la piscina y este iba a ser todavía no se ha hecho y puede ser ahora os contaré pero sería el quinto año en que estamos trabajando juntos sería mi número 16 o sea yo llevo ya 16 años haciendo eventos relacionados con la música para el medio audiovisual y en el segundo año de Málaga estoy hablando de hace tres ya incorporamos la realidad virtual de hecho creo que se puede encontrar tendría que buscar lo que pasa que claro al no ser mi empresa sino yo estar contratado toda la comunicación depende del festival de cine ¿no? ahí no podemos entrar pero si me hicieron caso y le planteé la opción de grabar ahora mismo en la cámara no podría decir el modelo pero esta grande que vale una pasta que es como un globo seguramente Ramón ¿tú te acuerdas? la Insta la Insta sí pero sí yo creo que puede ser esta esta que tiene un montón de cámaras es una pelota ¿vale? y tiene cámaras por todos los lados espectacular además creo que vale miles de euros no lo sé ahora mismo es una empresa ¿vale? que trabaja en Málaga y en Málaga hay una zona que algún día tendríamos que hacerle una entrevista que se llama el Polo Digital ¿vale? que ellos desarrollan contenido a nivel de todo relacionado con las altas tecnologías y evidentemente ahí está la realidad virtual de hecho ahí pues la verdad que el alcalde de Málaga ha apostado bastante por esto ya están dando mucha ayuda y demás bueno el caso es que nosotros hicimos un concierto en la Catedral de Málaga y lo grabamos tenemos una pieza grabada no integró el concierto porque lo grababa una hora y media pero sí grabamos una pieza ¿no? siempre cuando yo en ese momento quería hacer esto me decían sí, sí venga vamos toma coge el juguetito el camioncito y te pones allí en la esquinita a jugar mientras a mí esto no me cueste no era un poco ese concepto ¿no? entonces claro ahora el paradigma ha cambiado radicalmente nadie se esperaba esta situación y entonces claro los eventos hay dos opciones ahora mismo están ocurriendo dos cosas el evento que se adapta y se reimagina e intenta hacer algo crear contenidos como sea ¿vale? y aquel que desde siempre ha funcionado como muy funcionarial y que me perdonen los funcionarios también soy empleado público o sea que no me siento también parte de ellos pero sí en el concepto de oye a mí esto ya me va a complicar mucho la existencia este año hacer un evento así que mejor cancelo ¿vale? entonces estamos viendo a día de hoy esa situación de eventos que directamente no se quieren complicar supongo que no le va la vida en ellos y tampoco el sueldo ni la comida que llega a sus casas y deciden cancelar y luego están los eventos como el que tenemos nosotros en Málaga que estamos intentando ver si o suspendemos y al final tenemos que trasladar a otras fechas o definitivamente cancelarnos pero estamos aguantando ahí como agarrándonos a lo que sea y obviamente una de las opciones para mí sería retomar eso que hicimos hace tres años y bueno a lo mejor hacerlo integral para un concierto o dos conciertos ¿no? por supuesto yo veo aquí y que voy a decir yo aquí es que claro soy uno de los que formo parte de esto ¿no? aquí hablando con vosotros y todo soy uno de los que creo que la realidad virtual ahora creo que ahora es el momento de la realidad virtual no es Alex que está muy bien que gracias a Alex pues la gente está conociendo un poco más esto es esta situación lamentablemente una situación negativa pero de la que se puede enriquecer mucha gente ¿no? y termino esto creo que las situaciones de crisis hacen que haya crecimiento y que haya remodelación a los pensamientos y en las políticas de actuación creo que ahora mismo la sociedad no está de punto de vista tenía que revisar muchas actitudes que estaba llevando a cabo mal y posiblemente a lo mejor eso ayude a que se planteen otras actitudes ya habéis visto lo que ha pasado con el globo terráqueo ¿no? hemos desaparecido del planeta y la cosa está totalmente diferente ¿no? parece que la naturaleza necesitaba este XK ¿no? a lo mejor la gente tiene que salir a la calle por supuesto obviamente porque en nuestro estado natural somos seres sociales pero a lo mejor también hay que intentar quedarse más en casa y utilizar estas nuevas técnicas que tenemos a nuestra disposición como la VR ¿no? y para el desarrollo de eventos para mí indispensable yo creo que ahora ha quedado claro que si estás haciendo un evento del tipo que sea tienes que tienes que tener en cuenta la VR y todo cuesta dinero claro o sea pero no solo cuesta dinero montar un evento también cuesta dinero cancelarlo pero también tiene un valor la VR que hay que pagar ¿no? y esta es la pregunta para Iker que siempre me hago cuando hablamos de empresarios y de ese mundo que no sabe nada de VR ¿a ti se te acerca Iker con un presupuesto que puedes llegar a moldear o sigue habiendo como las primeras páginas web ¿no? hazme una página web ¿qué vale esto? pues yo mira mi presupuesto son 20 dólares 20 euros ¿tú crees que la gente sabe es consciente de lo que vale hacer una un algo bien hecho VR y por ponerlo también de otra manera ¿cuántos saben de VR los empresarios que se acercan a vosotros? yo te digo generalizando muy poquito muy poquito es decir pero seguramente les pasará también a otro tipo de tecnologías emergentes o que no están todavía tan integradas en el día a día muy poquito pero también te diría que incluso los propios departamentos que se supone que son de innovación no lo tienen como algo cercano eso es lo que os diría yo que nos ha pasado de manera recurrente y respecto a si vienen ya con presupuestos ya orientativos pues no precisamente porque desconocen seguramente la mayoría de veces piensan que que es mucho menos de lo que luego les acabamos diciendo por lo menos cuando a nosotros nos plantean un briefing una idea y les decimos primero si es posible no no solo no solo por nosotros sino también como filosofía siempre por un poquito seguir apoyando el sector decimos lo hagamos nosotros u otros esto debería de costar tanto cuando se pone una serie de profesionales a pensar en el desarrollo de una idea que te traen y no suelen tener un presupuesto con el que ya te vengan son pocas veces las que saben que tienen que invertir saben que no va a ser económico comparándolo con otras tecnologías que quizás son más masivas menos complejas pero que no generan ese impacto y no dan esa experiencia que si dan la VR entonces te diría que el desconocimiento sigue siendo a día de hoy muy 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 elevado vamos pero tampoco nada que os pueda sorprender no pero está bien constatarlo una cosa es la sensación que podamos tener desde fuera con usuarios y otra cosa es el mundo profesional donde os movéis vosotros y donde os movéis Twitter es muy es un poco descorazonador ¿no? pues eso le pasa lo mismo que a los que hacen me imagino que a los que hacen aplicaciones y yo de ahí también y tú Ramón sabes también un poco de eso de que te piden te piden los imposibles ¿no? o sea hay un vídeo circulando que me ha hecho mucha gracia últimamente de un tío que le piden que es un experto y le meten en una sala y le piden que haga que tiene que hacer siete líneas rectas azules con un rotulador rojo y paralelas entre sí y el que lo dice es imposible y dice ya pero eres un experto no hay nada imposible y entonces es surrealista el vídeo porque cada vez es más estúpida la conversación y cada vez es más imposible hacerlo ¿no? entonces ¿cuál es la locura más grande que te han pedido a ti que tú has dicho pero alma de cántaro déjalo o sea es que esto es que esto ni por cien millón eres venga vamos hay dos y nos divirtieron mucho y tuve la suerte también de estar con Juan que es vamos a ver aparte de lleva toda la dirección creativa lleva también la parte de CTO es mucho más profundo que yo en los procesos realmente necesarios y todas las personas y profesionales que hay que involucrar cuando se te pone una idea vamos a llamarle primero una idea ambiciosa ¿no? un reto locuras y también te digo Oscar que dentro de que yo voy a meterle siempre la parte de la visión vital que llevo ¿no? directamente ya codificada dentro de mí y es yo me lo tomo de otra manera es decir son grandes oportunidades para evangelizar y para de alguna manera ir poniendo desde nuestra desde nuestra parte granitos de arena de conocimiento nos contraten o hagamos negocio finalmente o no porque realmente vivimos y sentimos esta tecnología y vivimos y sentimos nuestro día a día es decir desarrollamos compasión hacemos lo que nos gusta por lo tanto no es tan doloroso cuando de manera recurrente vas viendo que no solo hay un desconocimiento sino hay ese atrevimiento pero como también llevamos muchos años en vamos a decir en el mercado y hemos vivido un montón de experiencias y y nos han pasado un montón de cosas ya las llevas incorporadas y vamos esa actitud de alguna manera sobre el desarrollo de la vida en general te hace decir pues bueno pues te lo voy a explicar entonces volviendo las locuras y no fue hace mucho nos dijeron después de presentar un desarrollo que tenemos online muy potente que no os voy a desvelar bien bien nos dijeron después de ver eso y ver un poquito y sobre todo después de dar un pitch de cinco minutos de las posibilidades de vamos a decir las realidades extendidas fue directo el hombre dijo ¿y me podéis hacer un Fortnite en un mes? ese fue en una reunión muy seria y estamos hablando que era un alto 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 cargo de una compañía no era en España era en un país extranjero claro pues imagínate en ese momento nosotros también somos muy naturales es decir somos un estudio lógicamente hay una empresa detrás venimos de experiencias empresariales pero siempre hemos sido creadores entonces y hace mucho tiempo que decidimos que íbamos a ser como éramos pues nos sentó la risa no lo pudimos evitar es que te iba a preguntar cómo reaccionas en ese momento en una entrevista seria claro que alguien te diga eso porque claro yo lo primero que hago es levantarme y darle la mano y nunca más vuelvo a hablar con esa persona pero claro no tanto como eso porque había cosas interesantes entendimos que pues eso que pues que tenía una mente diferente vamos a dejarla ahí y bueno después de la risa le explicamos que no había problema uno el tiempo sí que era un factor muy importante y luego si en el dinero tenía ningún problema no nosotros nos podíamos coordinar con empresas que tuviesen la capacidad de hacer un Fortnite en dos años pero esa fue muy divertida así de las más gordas que hemos tenido Fortnite pero yo esa no me la esperaba mira que a todos nos han propuesto hay otra con una serie de una OTT de una plataforma potente para nos pidió nuestra idea y nuestra orientación al final muchas veces se acercan también para preguntar a modo consultoría sobre todo cuando tienes luego vínculos con ese tipo de empresas agencias marketing y nos preguntaron directamente para realizar una experiencia una copia del Pokémon GO también como si fuese una cosita que se puede desarrollar de las cosas que hacemos que nosotros no hacemos cosas de desarrollo es un año normalmente sacamos productos minimobiales en cuatro o cinco meses y fue lo mismo hacer un Pokémon GO para promocionar una serie claro yo decía estos están pensando en presupuestos no más de 20.000 euros están chalados eso no pasa todo eso no pasa todo a mí me piden constantemente que traiga a John William a España digo sí claro espérate ven mi foto del WhatsApp con John William y dice traete a John William la culpa la tienes tú por ponerte esa foto porque yo la primera vez que me la mandaste digo es su primo yo pongo una foto en el WhatsApp de John William yo pongo lo que quiero es el primo de John William pero no pero es lo que dice es decir pero traete a John William pero espérate toma tienes 5.000 euros para traer claro te entra la risa ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? a mí me pasa igual que a ti yo no me puedo contener es que claro es que aparte es que a mí ya me molesta ya le digo ¿pero tú te crees que yo soy gilipolle? ¿tú te crees que John William es gilipolle? o sea no tiene nada que mejor además que la gente piensa que lo suyo es lo mejor mi empresa mi producto todo y aquí no no mi ciudad porque en este caso es mi ciudad no mi ciudad que se va a promocionar claro se va a promocionar vamos a promocionar John William o si le va a encantar John William mi ciudad y es para decir pero tú vas a ver Berberley Hills tú sabes cómo funciona allí las cosas tú sabes cómo vive allí la gente no saben no saben por eso te digo que muchas veces es simplemente pues bueno pues pasas y eres natural a algunos les saldrá porque todavía llevan y me vais a entender el concepto la corbata y el traje y piensan que tienen que ser pues muy comedidos y muy y luego los que ya hemos trascendido eso nos podemos permitirse nosotros y con toda la educación y cariño del mundo decirles que pues que no que lo que están diciendo vamos a olvidarlo vamos a omitirlo es decir vamos a hacer un reset no ha existido ese comentario no ha existido ya sabéis por no tocar egos también porque en ese en ese no y hay que ser profesional ser profesional es no entrar en lo personal tú tienes tu pensamiento y ya está eso es y la frase esa de la frase de pues perdona pero es que mi hijo me ha dicho que vio el otro día un vídeo que se podía hacer o que no eso está eso está y también al orden del día que me dan ganas tu hijo que estudia en Princeton no en Orford es un hay mucho hay mucho cuñadismo por hablar una frase que se ha dicho últimamente ese cuñadismo de ser de todo y te lo sueltas y claro como tengo un presupuesto ese sí es el momento de irse ese es el momento en el que nosotros nos vamos ahí sí ahí sí pero de buenas maneras no me están llamando sí directamente lo ha dicho David muy bien es decir oye yo no voy a menterme a discutir ni a valorar tu pensamiento y tu visión pero está tan alejado del mío que no tiene sentido que estemos juntos ni que caminemos juntos nosotros no buscamos nunca es que eso está abocado al fracaso si no en ese momento luego va a tener otra vez el problema incluso cuando te paguen todo sí claro mejor quitarse quitarse de en medio sí y se dejan aconsejar tú estás viendo que el feedback que tienes es de o tienes que discutir mucho mucho hacerles comprender que estas cosas en VR no se hacen así no es que directamente vuelvo otra vez cuando ya hay esa cuando notamos dureza es decir cuando ya tienes que ir por la parte de convencer directamente también nos vamos no hay no hay no queremos esa parte en la que tenga que ser un convencimiento porque luego también sale mal finalmente porque siguen teniendo algo en la cabeza no no entenderme cuando tú te encuentras con un profesional con una empresa o con una gente que quiere hacer algo y tiene ese pensamiento flexible puede ser que tenga unas ideas preconcebidas pero preguntan hay ese feedback esa conversación y llegan a comprenderlo eso fluye muy bien pero cuando tú ves que se van a quedar con esa idea y demás al final va a volver Oscar y no no están convencidos realmente entonces necesitan que los convenzas no suele salir bien porque al final te dicen ya te decía yo y demás por mucho que les dejen nosotros dejamos todo por escrito pero os estoy diciendo algo tan simple os voy a contar cosas que nos han pasado algo tan simple como y hemos pasado test muy 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 fuertes por ejemplo a nivel de poner experiencias VR en exteriores en Qatar 40 grados cuando ya propiamente los equipos en general te dicen los equipos no pueden estar en un entorno que sea o sea que sea beligerante que no si un ser humano ya tiene ya la afecta al ordenador igual ya de imaginar los infrarrojos de los sensores Arizona Sunshine pero de verdad eso es sí 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 entonces bueno como también os digo que hemos tenido tantas experiencias buenas y malas y de caídas empresariales y demás al final tú lo dejas todo por escrito pese a eso va a haber una sorpresa por la otra parte pero por lo menos tú en esa parte ya te has cubierto pero de decir esto no puede operar con estos grados no puede tener una incidencia directa del sol y te ponen una carpa con los cuatro lados y sin techo eso nos ha pasado y cara de mí y cara de póker claro y eso tienes que solucionar pero cómo pero sí exactamente y está por eso te digo que muchas veces lo que hemos ido aprendiendo es cuando hay dureza cuando todo no se entiende bien digo no entiende la tecnología va a haber lío por ejemplo en el momento en el que los espejos tienen una incidencia bestial depende que salan nosotros decíamos díame fotos si íbamos fuera de Madrid díame fotos y demás y dime hasta la última cosa que pasa en esa sala o si tiene un techo de cristal y le da directamente los rayos del sol es que no podemos llegar allá cuatro horas antes y decirte que en ese espacio no se puede poner la experiencia claro sabemos que cuando hay dureza cuando hay dureza cuando hay dureza y cuando hay esto dicen está exagerando por ejemplo también hay que decir entonces intentamos no lo conseguimos siempre intentamos estar muy atentos a esas cosas antes has hablado de los San Fermín que la aplicación que hiciste el año pasado está con el Virtus Omni que tenías integración para que pudieras correr el encierro la cuestión es que te quería preguntar como os digo este año que se acaba de cancelar si tenéis en mente aunque sea algo paralelo o hacer algo quiero decir coger esa experiencia y quien sabe añadirle algo nuevo o simplemente relanzarla no sé si o quizás os ha llamado alguien ya de estas múltiples llamadas que comentabas antes no no ha venido por parte de Pamplona no y tampoco habíamos pensado ya también teníamos muy bueno puede ser otro tipo de eventos si tenéis pensado algo que estéis ahí para porque también como hay una incertidumbre sobre vamos a decir la resescalada y cómo se va a consumir a partir de ahora todo lo que sea puesto a disposición del público sea pagando de manera gratuita el servicio no nos lo habíamos planteado no también estoy si no perdón no que lo decía por ejemplo ahora en Sevilla aunque no es algo digamos oficial entiendo de la institución que se encarga de esto de la feria de abril pues por ejemplo una empresa de Sevilla Virtualsoft ha lanzado una aplicación web con web XR web VR para que igual que una especie de hubs de mozilla no sé si lo conocéis pues que los usuarios se conecten y tengan ahí esa feria virtual con su música y que incluso a las 8 suenan los aplausos y todo madre mía madre mía y las gambitas por ahí rebujito rebujito VR me cago en la mano los de Sevilla de verdad de verdad que tengo amigos sevillanos pero es que esto ya no es yo creo que eso no se puede replicar no sé bueno precisamente son guiños sí hombre lo de un encierro pues claro que sí eso es súper replicable y es súper vamos nosotros yo se lo compartía a Oscar por otra serie de cosas sí que se ha movido la aplicación porque al estar con Virtuix el tema de estos sanfermines se podrán vivir solo o correr en este caso los encierros de manera virtual y claro que es un guiño y es muy interesante y que se use como ya que hemos tenido que tomar estas decisiones por las circunstancias que vivimos la manera más vamos a decir inmersiva e incluso de guiño de diversión pues puede ser la red virtual y si ya tienes una experiencia hecha de correr en el cielo pues es divertido sí no sé tú qué opinas Gabriel yo hace mucho que desconecté de Pamplona por muchas circunstancias si lo ves por ahí en la plaza del ayuntamiento de Castillo con diez máquinas y que la gente corra yo si no recuerdo mal creo que llevasteis esta experiencia al Palacio de Congresos de Pamplona al baluarte ¿no? ¿puede ser? sí porque teníamos a Roberto Cámara que es el director de allá de la tele ¿no? ¿cómo se llama? Talal 6 creo que es bueno sí bueno en su momento era canal 6 ahora simplemente Navarra Televisión porque Navarra Televisión hubo una fusión de distintos canales locales eso pues sí en el cóctel se puso sí 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 tenemos un video sí fue divertido pues yo estaba aquí mientras os escuchaba hablar consultando mi agenda de contactos en Pamplona digo si no os llaman llamarles vosotros porque yo sí que veo pues no sé no recrear los San Fermines en VR pero ya que está ya que estén hechas ya una recreación de cómo correr el encierro en VR pues oye el 7 de julio pues no sé ponerle una plaza al castillo en alguna cabina compromiso de este podcast te cedemos la comunicación yo de verdad algún contacto algún contacto tengo en las instituciones de Pamplona algún contacto entonces oye si no que os den un toque montar ahí unas cabinas en la plaza del castillo en la plaza de todos que va a estar cerrada con techo os voy a contar os voy a contar cosas aparte que hicimos otro también de torear y fíjate que no tenemos ni idea ninguno de los desarrolladores del mundo de la tauromaquia cero idea solo por diferentes circunstancias y nos metimos a hacer experiencias cortitas también tenemos una experiencia entre 60 o sea más allá de lo que es la realidad virtual pura hicimos un documental también para probar con la cámara que decía antes David que puso y ahora cobraría más sentido siempre que porque lo que sigue siendo el hándicap es que este tipo de dispositivos no están en los hogares por lo tanto se tienen que poner a disposición en lugares públicos con esa incertidumbre que os decía porque también estamos en muchos foros para ver de qué manera se está pensando en poner a disposición dispositivos UR por la sensibilidad sobre todo de ponerlos en la cara por mucho que los desinfectes va a haber esa barrera psicológica de jolín quién se los ha puesto antes sí me dicen que los están limpiando incluso delante mía pero va a ser complicado por eso quizás por eso el enfoque sea más para que los usuarios lo hagan con sus productos o sea con su visor en casa y ahí es donde quizás si a raíz de todo esto que muchas empresas anuncian que hasta dentro de un año no se plantean la vuelta a los eventos presenciales como la misma Facebook y no recuerdo los mismos más nombres pero me suena que han habido noticias así en este sentido y claro si ocurre eso y yo por ejemplo no tengo realidad virtual y me interesa ir a ese evento y sé que el tener el visor me va a ofrecer una mejor experiencia aunque claro aquí ya hablamos de lo de siempre que si no lo pruebas no lo sabes y claro si puedo acceder con el móvil y con la tablet o con el PC igualmente pues no sé si vosotros creéis que pueda haber ahí una forma de convencer ahora como dices tú que está ese freno además que nos trae esta pandemia que lo hablábamos también de los arcades que puede tener también hombre yo os decía creo que lo ha dicho David en las crisis surgen también esa filosofía de las grandes oportunidades es verdad que ahora las empresas sí que tienen un papel importante en esa apuesta de alguna manera hacer más experienciales los encuentros que se van a dar inevitablemente a través de videoconferencias a nosotros nos han caído a nivel de consultoría dos empresas muy grandes que estaban pensando incluso en enviar visores directamente es decir comprarlos y dárselos para encuentros de 200 250 personas puede ser una puerta de apertura a que personas tanto usuarios vamos a decir de casa o a nivel empresarial o se las compren o les hagan más amable la compra sí que se ve como una oportunidad también os digo que las mayores barreras que estamos encontrando nosotros y ahí todavía no sale Facebook Horizon por ejemplo o Curious Horizon perdón Facebook Horizon es el tema de que hay un pensamiento más allá de que te dan todo tipo de fin nosotros hemos probado varias plataformas de desarrolladores que ya dan esas soluciones de encuentros en VR con gafas y quien no tenga sí que puede acceder a través de la pantalla pero siempre pensando nosotros siempre pensamos en gafas con las gafas puestas y lo que más les frena es los avatares es decir que no son realistas les cuesta romper esa barrera les cuesta porque piensan que es menos profesional que necesitan verse la cara cuando lo que estamos abriendo es la mente yo también les digo sí eso es eso es innegable pero entonces vete a Zoom Skype y todas las las soluciones de software que tienes ahora si quieres tener experiencias diferenciales si quieres acercar el futuro y empezar a practicar a probar a dar esa pincelada también de oye vamos a abrirnos a ver qué tal o qué tal evoluciona esta nueva forma de comunicarnos y de acercarnos algunos entran os digo pero la barrera principal es el que no puedas tener un avatar vamos a decir realista de la persona que está en esa habitación más allá de las complejidades de meter en la misma sala lobby o gente interactuando pues eso imaginaos 200 personas claro hombre si no les metes les metes en recrump con los niños rata y con a tener una reunión profesional allí pero yo quiero añadir una cosa nosotros estamos teniendo una situación que si no ha llegado ya y no es definitivo porque es lo que hemos comentado ahora mismo hay una incertidumbre total y sobre todo en mi sector en el sector cultural no se sabe qué va a pasar qué no va a pasar si se va va a haber zonas que se va a dejar hacer actividades otras que no lo que sí parece bastante evidente y parece que hay tendencia a que los espacios como otros teatros pueda ser que se les permita el acceso pero con una reducción considerable del aforo ya están diciendo muchos programadores que eso es imposible porque claro imaginaros si alguien viene a taquilla cómo va a venir a taquilla con un 30% solamente para poder dedicarlo no se puede estás perdiendo un 70% de aforo que eso no da ni para yo qué sé para pagar imaginaros a un guitarrista a un batería luego te queda el resto de músicos entonces claro aquí hay una situación es decir si los ayuntamientos y habíamos sacado a reducir el ayuntamiento de Pamplona o la diputación o los estamentos públicos tienen una responsabilidad muy grande ellos tienen un superávit y de hecho los otros días escuché a un alcalde decirlo de mi tierra de la zona de Málaga por aquí y decían que claro como no están utilizando ese dinero y como se les está cayendo muchos eventos públicos o sea muchos eventos culturales incluso turísticos claro ese dinero ¿a dónde va? o sea hay una responsabilidad que tienen nuestras instituciones de oye a lo mejor a lo mejor hay que desarrollar esas actividades aunque sea puerta cerrada y apostar realmente no se está apostando por el teletrabajo pues apostar a lo mejor por un nuevo nivel de actividad cultural de la realidad virtual que esté allí que una orquesta esté tocando en un escenario y que haya todos los mecanismos para que se grabe eso en VR y ese concierto entero o ese festival se pueda retransmitir a los hogares de las personas es cierto que falta ahí una interfaz que es como hemos dicho hay clientes que a lo mejor son capaces de decir pues yo me gasto tanto para que 200 personas puedan ver esto es decir ¿pagarías? pero un momento es que me parece muy interesante ¿vosotros pagaríais? ¿pagaríais por un evento virtual? o mejor ¿en qué condiciones pagaríais? sabiendo lo que sabemos todos de VR y las posibilidades limitadas o ilimitadas las que sean pero conociendo el medio mira esto es tan fácil como estoy ahora mismo viendo una serie de Disney Plus que me parece maravillosa que son los imaginarios de la Disney de aquellos que crearon un parque de atracciones empezaron con Disneyland luego pasaron a Disney World imaginaros Disney World es como es como un distrito o sea una ciudad entera es como se van a Florida y claro esta gente empieza o sea y este hombre que era Walt Disney era un imaginario total y estamos hablando de finales de los 60 y ese hombre dijo vale yo no tengo dinero pero alguien me va a poner el dinero para poder hacer esto estoy hablando de un superávit o sea las instituciones públicas tienen superávit para a lo mejor hacer inversiones nosotros estamos hablando de que hay orquestas que están dentro de convenios son orquestas públicas que pueden hacer un concierto perfectamente dentro de un escenario y eso se puede grabar solo que claro habrá gente que tendrá que pagar por esa entrada es el gran problema que nosotros tenemos en España y es que parece que la cultura tiene que ser gratis pero es que eso perdóname porque la pregunta no decir quién va a pagar la fiesta sino si tú tú como usuario qué tendría que cómo tendría que ser de enamorarte ese espectáculo virtual para tú decir venga estoy en casa me pongo las gafas y pago X ¿qué tiene que tener? nosotros teníamos una tasa hace mucho tiempo y voy a decir cuando hacíamos el festival en Luguda que eran 100 euros nosotros teníamos 100 euros y la persona iba y podía hacer todo o sea talleres de conformación charlas firma de discos y todos los conciertos que había dentro del festival oye pues si a lo mejor hay que gastarse 200 euros en asistir a un festival pero en verdad no se está asistiendo y tú lo que tienes para que te salgan las cuentas son unos patrocinadores unos estamentos públicos que hacen posible que se desarrolle esa actividad ese festival pero aparte al que está pagando se le está dando el material ojo unas quests unas go las go no son tan caras la verdad que no hay una inversión que puede haber con las quests pero es que es tan difícil lo que estoy planteando o sea si hay un señor que en los 60 hace una ciudad un parque de atracciones que realmente es una ciudad entera con todo el tema de infraestructura de diseño de ingenieros ahora en la época que estamos no somos capaces de revolucionarnos y decir pues mira por si hay alguien aquí que pague su cuota y se le entrega también nosotros le estamos dando los contenidos ¿lo veis tan raro? Iker tú como profesional ¿tú verías una opción así? ¿factible? desde las instituciones públicas no, no, no vamos a ponerlo vamos a poner que el dinero existe ¿vale? no, el dinero existe claro bueno, existe vamos a poner hay un patrocinio hay patrocinadores privados o puede ser también una institución pública claro que sí vale sí, a mí a mí como visión no me parece alejado es decir hace falta una barrera antes ¿no? que es esa adopción y ese entendimiento porque nosotros por supuesto nosotros decimos pues fantástico los que tenemos visores los que estamos acostumbrados los que realmente sentimos que es de utilidad esta tecnología y me da igual que sea para entretenimiento cultura formación educación asueto cine lo que sea sería muy interesante como os digo faltando esa adopción de ese público para sentirse cómodos con la red porque sigue habiendo muchas barreras psicológicas totalmente ese es el problema pero con esto ¿por qué digo esto? porque un señor en el 60 y tanto que hizo posible que mucha gente creyera en un proyecto y parecía si veis este documental además os lo aconsejo parece como como que que no es no es del pasado es como de una tierra alternativa que tuvo a un señor que era un loco y que decidió hacer esto y dice pero si esto es una futurada estamos hablando de 60 el problema es el concepto el concepto que tú has dicho es decir que la gente no cambia el chi hay un seguro que conocéis al Roger Albert Hall ¿no? ¿o no? el Roger Albert Hall es uno de los auditorios más importantes del mundo está en Inglaterra y hacen conciertos de primer nivel de hecho los Rolling estuvieron los Beatles John Williams lo que queráis de todo tipo de música ¿no? y están Lampromps que son una especie de conciertos que hacen cada dos por tres ¿no? bueno pues esta gente ha decidido que ahora en vez del Royal Albert Hall se llama Royal Albert Home ¿vale? y está cogiendo a músicos ¿vale? y está haciéndoles pues que entre de su casa toque ¿no? bueno sí que el otro día había el de el de Rufus ¿lo viste? no el de Brian May ¿puede ser? estaba Brian May haciendo algo posiblemente podría ese no lo vi yo vi el de Rufus en su casa una casa maravillosa entonces Rufus el caso es el siguiente oye es que es lo que estamos diciendo es que todavía tenemos unas miras como muy yo que sé estamos adormilados yo creo que esto también nos dice un poco que estamos adormecidos ¿no? redes sociales me acuesto pa 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 ven moviendo el dedito pa 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 así me tiro 15 horas mirando al Facebook porque no puede ser lo mismo o sea yo por ejemplo tengo unas entradas para el teatro para ver Mongolia el espectáculo de Mongolia bueno es una pareja de humoristas ya me ha llegado el mail esta semana de se cancela por supuesto entonces dicen bueno vamos a ver qué hacemos con ello todavía no sabemos si va a haber obra o no con lo cual el dinero si quieres que te lo devolvamos te doblemos pero si no aguántalo en los meses que sean para ver si lo hacemos valdría el ponerse poner una cámara y retransmitir ese espectáculo en realidad virtual para quien lo tenga y cobrarles X o habría que hacer algo más tenemos que dar un ese parque de atracciones que tú dices yo creo que un poquito más pero hay que educar claro en Alemania hay que hacerlo claro que hay que hacerlo porque la cultura está dentro de los bienes de primera necesidad pero en España que oye me he bajado esto mira luego te lo paso que ese es el concepto claro que hay que hacer hay que educar eventos en directo o sea yo estoy hablando un evento en directo un evento en directo a las 7 de la tarde te pones el visor y lo ves Oscar es gratis me va a costar algo no sé ahora nos gusta todas las culturas es decir menos más que tenemos cultura ahora porque no sé cómo íbamos a aguantar 40 días pero que sea gratis como el fútbol 7 euros 7 euros voy a pagar 7 euros para ver Netflix y lo comparto con 5 personas 7 euros entre 5 personas me estáis hablando en serio o sea vamos a ver es que claro es que claro que hace falta un tránsito hace falta una educación a la altura de las condiciones que estamos pidiendo a esta sociedad que de momento se meta en esa futurada que tenía hace décadas Walt Disney con el tema del parque imposible tú le dices lo de la VR y se queda y así 10 minutos hasta que arranca y le dice venga venga hablo es como hazme el Fortnite en un mes claro lo mismo el mismo proceso ese es el problema pero pensando en que puede ser que se acorten los plazos y que empiece a tener vamos a decir por lo menos una aproximación en que podría ser un contenido a consumir y más porque no sabemos cómo se van a desarrollar en un futuro o en un corto plazo sí que tendría sentido hay otro proyecto que nos ha entrado que viene sobre eso una inauguración de un espacio que ahora quieren hacerlo en realidad virtual o por lo menos virtualizando lo máximo posible sabiendo que hay un déficit que es que la gente no tiene gafas y como quieren hacerlo sí pero es que voy a más es que se me olvidaba el año pasado por mutuo propio yo compré una cámara no era la que teníamos antes pero compré la Insta 360 que no es nada del otro mundo pero bueno da la opción esta que ya sabéis que se puede poner 180 que eso mola mucho eso sí mola y lo compré para temas personales para yo recordar a mi hija que está creciendo ahora y luego ponérmelo en vídeo y fliparlo pero había un compositor que posiblemente bueno conocéis que es Roquebaños que es el compositor habitual de Ale de la Iglesia y bueno ha hecho muchísimas películas entre la comunidad en fin todas y ahora ha hecho también la segunda el remake de Evil Dead en Estados Unidos está triunfando también bueno pues hizo un concierto en la plaza no sé si conocéis Málaga la plaza de la Constitución y decidimos bueno pues allí en la plaza era el primer concierto que hacíamos y dice mira yo aquí tengo que poner una cámara 360 y grabé el concierto íntegro entre 60 ese fichero nadie me lo pidió de instituciones pero sí se me lo pidió el propio Roquebaños que gracias a eso se compró las gafas claro vamos a ver es que hay falta claro aquí coño tiene un momento único de una música única de un compositor único para hacer un concierto en VR y el único que piensa en ello es un pavo que está ahí frito porque es un friki como yo y el propio compositor aquí falta educación yo tengo claro bueno pues yo creo que le hemos dado le hemos dado una buena vuelta al tema de los eventos me queda me quedaría una pregunta pero que daría para muchísimo que es decirle a David que le proponga a Iker la locura más grande que se le ha ocurrido para su posible festival de y que Iker y que Iker se riera y le dijera esa palabra de pero tú te crees que soy gilipollas no me falta ese ese punto que no lo voy a hacer yo creo que Iker tiene más locura que yo me creo que tiene más locura que yo pero es que realmente creo que los locos son los que mueven el mundo completamente a mí me ha gustado mucho la reflexión a mí me encanta cerrar con la reflexión de David y remover por lo menos siempre nuestros entornos más cercanos que es donde tenemos incidencia como hiciste tú con este compositor con la parte de porque si has visto la peli o has leído la bibliografía de Disney fue también vamos se llevó muchos noes y tuvo que que ir por ese camino de la dureza porque claro tenía una visión que era muy adelantada y que finalmente fíjate cómo se consume hoy pero está guay que podamos dejarlo ahí y decir pues quizá lo que debemos de seguir es intentando contar a la mayor gente posible que esa visión es posible que solo hay que ponerse y como frase de David y que el dinero está coño claro que está dinero no lo tenemos nosotros pero está de estado lo tendréis por los que lo tienen maravilloso lo tendréis Disney oye Disney no pagó nada de su bolsillo ojo este es un crack un crack bueno compañeros Rob Robianos compañeros de la VR compañeros del metal un podcast más de la hora virtual el podcast oficial de la realidad virtual en idioma español no hay ni uno solo más que os cuente las cosas como nosotros os las contamos y además con gente importante mira quién estaba hablando hoy o sea tenemos a eso el concepto bananas es la locura o sea yo cuando cuando le conocí me dijo no nosotros hacemos bananas me quedé un rato diciendo es literal o no es literal entonces hubo ahí un momento raro y luego ya entendí el concepto y entrao como como un miura o sea me encanta el concepto el concepto locura que es el que compartimos yo creo que el 100% de la comunidad de realidad virtual porque nadie que no esté loco se pone un visor en la cabeza para disfrutar y luego ya te quedas en la locura colectiva lo decían en Alicia dice oye tú qué haces aquí y dice estás loca no dice no dice hombre aquí nada más que estamos locos le decía creo que era el sombrerero loco si no estuvieras loca no estarías aquí algo así si no estuvieras loca no estarías aquí pues yo creo que que ese orgullo de locura orgullo de de lo pasamos como ninguno estamos sufriendo todos la cuarentena pero gracias a la realidad virtual lo hemos hablado alguna vez estamos muchísimo más lejos de nuestra casa muchísimo más lejos de estos problemas y jugamos a ser otros y jugamos a estar en otro sitio y eso no lo puede decir casi nadie por mi parte muchísimas gracias Iker por pasarte ha sido un placer tienes las puertas abiertas de esta locura de podcast también cuando quieras como uno más porque al final esto es hablar de de todo y de nada y eso es lo interesante así que devuelvo el agradecimiento y también te digo de corazón que estaré encantado de entrar a modo personal y con todas esas vivencias para que juguemos y sigamos disfrutando de esta bendita locura sí señor sí señor y nada compis que muchísimas gracias David cuando quieras hacer alguna locura para lo tuyo clásico ya sabes yo ya cojo la matrícula Iker que me ha parecido un tío estupendo y además bastante potente él dice que el dinero lo tiene otro yo no me fío mucho de él ¿qué quieres que te diga? el dinero ni se crea ni se destruye simplemente cambia de manos ah vale vale gran frase para ir terminando sí señor cambia de manos eso que lo dijo Al Pacino en el precio del poder en Serpico en una de estas el dinero caerá en mis manos si no me volveréis a escuchar pero hasta que eso pase estamos aquí dándolo todo al pie del cañón sí sí la semana que viene volvemos con más noticias más cosas como siempre esto no para esto no para ya sabéis que y nada que mucho ánimo que seguimos aquí encerrados y nada si tenéis VR pues ya sabéis esa vía de escape y quien no pues va llegando el stock y nada a disfrutar de la VR dentro de lo que podáis y lo que os he dicho mucho ánimo y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene como decían esto de 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 5 de mayo 6 de junio 7 de junio sin salir pobre de mí pobre de mí pobre de mí yo te digo una aplicación del pobre de mí borracho como una cuba totajao tirado esa es la imagen que tengo yo de ir pisando casi cuerpos por la estación de Pamplona y la gente borracha pero más no poder claro luego te pasa lo que al político este que se emborracha y se salta la cuarentena y le pillan por sinvergüenza pero bueno algún día descubrirás los enfermines culturales que también existen ahí tirando la piedra venga Gabriel ahí te apoyo yo eso es bueno compis pues nada que un abrazo y nos vemos la semana que viene venga hasta luego hasta luego hasta luego chao chau chau